Capítulo 161. Después de una comida sencilla al mediodía, los cuatro condujeron el barco pesquero hacia el mar. Varias personas de la zona de alta mar también soltaron algunas redes, pero la cosecha fue mediocre, generalmente peces pequeños y camarones. Jianchuan también decidió soltarlos todos. Después de todo, como pescador que creció junto al mar, naturalmente entiende el principio de la pesca lo mejor que puede. La mayoría de los pescadores optarán por liberar estos pequeños peces y camarones cuando los capturen. También hay algunas medusas grandes y camarones pequeños. Aunque estas medusas se pueden vender por algo de dinero en el mercado, los precios son ridículamente bajos. Los de calidad ligeramente superior se pueden vender por alrededor de un yuan por cati, mientras que los de calidad inferior solo se pueden vender por unos pocos centavos por cati. Este tipo de cosas se liberan directamente al mar después de ser capturadas en Jianchuan. Después de todo, ponerlas en el barco solo afectará el espacio. Esos camarones pequeños se pueden vender por algo de dinero después de secarlos. Es demasiado laborioso procesarlos y secarlos y no están dentro del área de pesca de Jianchuan. Básicamente, a excepción de algunos peces grandes, Jianchuan decidió liberar todas estas cosas. Cinco horas pasaron rápidamente. ¿Qué pasó con este viaje al mar? Parece que no hemos tenido suficiente suerte. Lo que recogí esta noche eran todos objetos pequeños. Acabo de hacer un cálculo aproximado y debería valer entre tres y cuatro mil yuanes si los vendo todos. En ese momento, Jianchuan comenzó a quejarse. Quizás fue porque las ganancias por hacerse al amar hace algún tiempo eran tan escandalosas que los ingresos de varios miles de yuanes eran realmente insoportables. Tío, ¿obtuviste demasiadas cosechas hace algún tiempo y te has vuelto travieso? Los ingresos de varios miles de yuanes ya son muy buenos. Si se excluyen los costos, ganamos entre tres y cuatro mil en pocas horas, lo que ya se considera un ingreso muy bueno, dijo a Jianchuan con una sonrisa de lado. Después de conducir por el mar durante unas horas, el consumo de combustible es solo de unos pocos cientos de yuanes y los ingresos de varios miles de yuanes ya son muchos. Al menos eso es lo que él piensa. Así es. Necesito cambiar mi mentalidad, dijo el tercer tío con una sonrisa. Está bien, no se desilusionen, todos. Llevamos apenas unas horas fuera y los productos más importantes aún están detrás de nosotros. Si no ganamos millones con nuestro viaje al mar, definitivamente no regresaremos, dijo Jianchuan con una sonrisa. Luego miró a Jianchuan con cierta apreciación. Este niño también ha crecido durante este tiempo, aunque la participación en las ganancias alcanzó cientos de miles hace algún tiempo. Pero nunca ha considerado que decenas de miles de dólares sean dinero insignificante. Esta mentalidad es, de hecho, más estable que la del tercer tío. Sí, sí, estaba un poco ansioso ahora mismo. El tercer tío sonrió torpemente. El tiempo pasó silenciosa e inconscientemente y pronto la oscuridad se hizo más oscura. Los ingresos actuales son realmente poco impresionantes. Los ingresos totales ascienden a decenas de miles de dólares. En opinión de Jianchuan, este tipo de ingresos es realmente un poco ridículamente pequeño. Pero no entró en pánico en absoluto. Después de todo, hoy no había líquido espiritual, por lo que era normal que la cosecha fuera pequeña. Temprano a la mañana siguiente. En este momento, el barco pesquero ha llegado a la zona de mar abierto. Las olas en el mar parecen ser más ruidosas que ayer y la frecuencia de balanceo del casco del barco también es más rápida y mayor que ayer. Jianchuan simplemente terminó su desayuno y luego fue a la proa del barco para verificar la situación en la superficie del mar. No muy lejos, las olas se hacen cada vez más densas y de vez en cuando se pueden ver uno o dos peces saltando decenas de centímetros fuera del mar. Es un banco de peces. Al ver que las olas se volvían cada vez más densas, como agua hirviendo, y los peces se apresuraban a saltar fuera del mar, Jianchuan de repente se emocionó. Aunque la distancia es grande, es imposible ver claramente qué especies son estos peces, pero tantos peces definitivamente pueden generar mucho dinero. Incluso si fueran peces lobo marino, tantos peces lobo marino deberían valer más de 10 o 200 mil. Tío tercero, pandilla A, hay bancos de peces más adelante, salgan a trabajar. Jianchuan también gritó apresuradamente a la sala de control. ¿Qué? ¿Un banco de peces? ¿Qué tipo de peces? Las dos personas salieron de la cabina y sus rostros de repente mostraron expresiones de emoción. Ayer no me encontré con ningún banco de peces en todo el día, así que me sentí un poco ansioso. Ahora que oyeron que había un banco de peces, los rostros de varias personas de repente mostraron emoción. En ese momento, el barco se acercaba cada vez más al banco de peces y Jianchuan también vio la aparición personal del banco de peces. La mayoría de los peces que se ven a través de la superficie del mar miden aproximadamente un metro de largo, tienen cuerpos planos y largos y todo su cuerpo brilla con una luz plateada deslumbrante. ¿Hermoso o no? Especialmente bajo el reflejo de la luz del sol, esta luz plateada es aún más deslumbrante. Los peces ábalos, todos son peces ábalos de primera calidad. Al mirar la gran barra de plata brillante, los ojos de Jianchuan se volvieron más ansiosos. Estos peces cola de pelo son de excelentes variedades y tienen una longitud corporal uniforme y los precios en el mercado también son muy considerables. Debería poder venderse por 70 u 80 yuanes el cati. Si logras pescar unos cuantos miles de kilogramos, obtendrás un ingreso de cientos de miles. Oye, ¿un banco de sátiros migratorios? Esta vez me voy a hacer rico. En general, la cantidad de cardúmenes de sátiros migratorios es bastante aterradora. Solo necesitamos pescar dos redes de arrastre y con unos pocos miles de kilogramos seguramente será suficiente y puede que incluso superen los 10.000 kilogramos. Adong, ven conmigo rápidamente y prepárate para quitar la red. Xiaochuan, tú y Hagan están listos para lanzar la red. Después de hablar con entusiasmo, el tercer tío corrió inmediatamente a la sala de control. Hermano, esta es la primera vez que veo la migración de los sátiros y también es la primera vez que veo tantos sátiros. Esta escena es realmente espectacular. Una pandilla miró el mar casi hirviendo con una mirada de gran sorpresa en su rostro. En el pasado, trabajábamos básicamente en alta mar, por lo que este tipo de escena rara vez se ve. Xiaochuan preparó la red arrojada a mano y dijo con una sonrisa, hablando de eso, esta es la primera vez que la veo. Sin embargo, también estudió hace algún tiempo los hábitos migratorios de algunos peces ábalo. Generalmente en verano y otoño, de julio a septiembre, los sables tienen la costumbre de migrar de regreso a la costa. Este periodo de tiempo no es fijo. A veces será uno o dos meses antes y otras veces se retrasará una o dos lunas. Además, los cambios en la temperatura del agua también afectarán la migración del pez espada. Por ejemplo, cuando la temperatura sube o baja, los peces sables realizan migraciones a gran escala. Según las previsiones meteorológicas de los últimos días, es posible que la temperatura baje en los últimos días, por lo que se producirá una migración a gran escala. Por tanto, aunque encontrarse con un cardumen tan grande de sables es inesperado, también es razonable. Hermano, ahí viene un banco de peces. Comencemos rápidamente a lanzar la red. Mientras ambos conversaban, un banco de peces sable ya estaba cerca. Cientos de miles de peces sables se apresuran a nadar, la superficie del agua está hirviendo, provocando olas violentas, la imagen es extremadamente impactante. Pero los cuatro estaban extremadamente emocionados. La superficie del mar está llena de densos peces cola de caballo. Incluso si se utiliza una red arrojada a mano para atraparlos, probablemente se pueda obtener una cosecha de varios cientos de kilogramos. Jiang Chan inmediatamente presionó la red lanzada a mano en el brazo del robot y luego él y Agan comenzaron a trabajar con una red lanzada a mano. El tío San y Adon también han instalado grandes redes de arrastre. Klaff. Al arrojar la red al agua, los dos hombres comenzaron rápidamente a cerrarla y el mar hervía aún con más violencia. El pez cola de gato atrapado en la red se debatía con una fuerza aterradora. Adon, sal y ayúdame, hermano gordo, no puedo soportarlo más. Agan gritó emocionado a Adon para que saliera y lo ayudara. Está bien, hermano gordo. Adon parecía muy emocionado de ver una escena tan impactante en ese momento y comenzó a hablar más. Jiang Chuan no necesitó ayuda en absoluto porque con su fuerza podía controlar completamente la red lanzada con la mano. Dios mío. Hay tantos lingotes de plata grandes, llenos de dinero. Xiao Chuan, el tercer tío también está aquí para ayudarte. El tercer tío también presionó el piloto automático y corrió hacia Jiang Chuan para ayudarlo a tirar de la red. Capítulo 162 Una red tras otra, no hay forma de parar. En ese momento, los rostros de Jiang Chuan y los tres se llenaron de sonrisas tan brillantes como flores. Incluso Adon, que tenía una personalidad aburrida, levantaba las comisuras de su boca de vez en cuando, sonriendo en secreto. Aunque sabía que esos peces no tenían nada que ver con él, tal vez sólo la persona involucrada podía experimentar la alegría de esta loca cosecha. En poco tiempo se capturaron siete u ocho peces sábalos que se agitaban activamente en la cubierta. La mayoría de ellos brillaban con un color plateado, sobre todo bajo la luz del sol. Pero, después de todo, se trata de una operación realizada con redes arrojadas a mano, y la calidad definitivamente no es tan intacta como la del pez sable capturado. Parte de la piel también estaba dañada, pero Jiang Chuan no se molestó en prestarle atención. Después de todo, la cantidad es demasiado grande y es imposible garantizar que todas las colas de pelo estén en perfectas condiciones. Cada vez que se usaba la red, se obtenían entre 700 y 800 kilogramos de sable. En esa época, se habían recolectado varios miles de kilogramos de sable. A excepción de Jiang Chuan, los tres estaban exhaustos y sudaban profusamente. Tío tercero, tú y Adon vayan a prepararse para recoger la red de arrastre. A Gan, puedes tomar un descanso y operar el brazo robótico. Al ver que los tres sudaban profusamente, Jiang Chuan también habló apresuradamente. Parece que su estado físico aún es un poco deficiente. En el futuro, les conseguiremos un líquido espiritual diluido para fortalecer su físico. Está bien, deberías descansar rápidamente. Pero es extraño decir, ¿cómo puedes tú, un niño, estar tan en forma físicamente? Me siento como si tuviera una fuerza infinita. Después de que el tercer tío murmuró algo, entró en el taxi. Jiang Chuan lanzaba y cerraba la red constantemente. Su cuerpo no sentía ningún cansancio y se lo estaba pasando genial jugando. Sin embargo, la cosecha de las siguientes redes obviamente no fue tan buena, ya que solo fueron de 300 a 400 kilogramos. Jiang Chuan finalmente se detuvo en ese momento. El tercer tío también se está preparando para instalar la red. Después de todo, la cantidad de colas de pelo que hay en esta zona ahora mismo es realmente aterradora. Por lo tanto, no es necesario dejar la red de arrastre en el agua durante demasiado tiempo. Cuando la red de arrastre se deja caer desde el polipasto, da la sensación de que está rellena como una pelota. No había movimiento abajo, pero el pez espada que estaba debajo estaba latiendo activamente. Xiao Chuan, vienes a desbloquear el cibercafé de esta primera red. El tercer tío también le dio esta preciosa primera vez a Jiang Chuan. Está bien. Jiang Chuan no fue cortés y asintió directamente. Luego toma el extremo de la cuerda y tira con fuerza. ¡Wow! En un instante, todos los peces cola de pelo brillaron con una luz plateada deslumbrante y comenzaron a golpear activamente en la cubierta. Algunos tuvieron la suerte de poder volver a saltar al mar, pero la mayoría luchó en vano. El color del pez cola de pelo recién capturado es muy brillante, especialmente bajo la luz del sol, mostrará colores coloridos y se verá muy hermoso. ¡Dios mío! Hay tantas colas de pelo. Siento que nunca he visto tantas colas de pelo en mi vida. Se estima que la red que llevamos pesa entre ocho y nueve mil kilogramos, ¿verdad? El rostro de Jiang estaba lleno de alegría. Sí. He estado en el mar incontables veces, pero esta es la primera vez que veo tantos peces espada atrapados en una red. Esta imagen es realmente inspiradora. El tercer tío sonrió felizmente desde las comisuras de los labios hasta las orejas. Aunque Adon no habló, la misma conmoción y sorpresa se podían ver en su rostro. Después de todo, podía atrapar tantas colas de pelo con una sola red. Probablemente era una escena impactante que nunca había visto en su vida. Vamos, déjame tomar una foto primero y enviarla a Moments. Mirando a las tres personas con caras sorprendidas y encantadas, Jiang Chuan también dijo en tono de broma. Naturalmente, no publicaría este tipo de cosas en WeChat Moments. Al fin y al cabo, cada uno de esos rizos no es más que dinero. Aún entiende el principio de mantener oculta la riqueza y puede poner celosa a la gente con facilidad. Está bien, está bien, todos, dejen de estar felices, pongamos rápidamente todas estas colas de pelo en el almacén en vivo. Aunque estos peces sables son de tamaño uniforme, todavía tenemos que seleccionarlos un poco. Según el tamaño, hay tres niveles, los que tienen un ancho de más de cinco dedos, los que tienen un ancho de tres a cinco dedos y los que tienen un ancho de menos de tres dedos. El tercer tío también ordenó inmediatamente que todos comenzaran a trabajar. Jiang Chuan y los demás inmediatamente comenzaron a dividirse el trabajo y a cooperar. Después de todo, sacar peces del mar es fácil de matar. Como la presión del agua en el mar es completamente diferente a la del barco, uno se siente como si de repente estuviera siendo transportado desde el pie del monte Everest a la cima de la montaña. Jiang Chuan solo podía esperar que el líquido espiritual también tuviera un efecto en estos peces cola de pelo. De lo contrario, si todos estos peces sábalos mueren, el precio definitivamente se reducirá considerablemente para entonces. Varias personas se estaban descomponiendo y charlando constantemente, aliviando el ambiente aburrido y monótono. Adon nunca había visto una escena tan impactante antes. Es posible que nunca hayas visto tantos peces cola de pelo en tu vida. Agan también miró a Adon con una sonrisa y dijo. Parece que a Agan realmente le gusta Adon y su relación se calienta muy rápidamente. MMM. Adon levantó la cabeza, miró a Agan y asintió honestamente. Ya he salido al mar varias veces, pero la mayoría de ellas fueron en el viejo barco pesquero de la familia de Gaobo, que no tenía instrumentos de alta tecnología tan avanzados. Incluso si realmente pudieran pescar tantos peces, probablemente no serían capaces de pescar tantos peces. No pueden sacarlo a flote. Está bien, está bien. No importa si no lo has visto antes. A partir de ahora, hermano gordo, te mostraré el mundo, dijo Agan, dándose una palmadita en el pecho. Aunque su tono sonaba un poco como el de un hermano mayor, la sonrisa en su rostro todavía era muy sincera. No, tuve la idea de intimidar a Adon porque era un miembro nuevo. Quizás fue porque me sorprendió la lluvia que pensé en sostener un paraguas para los demás. Gracias, hermano gordo. Adon forzó una sonrisa en su rostro, pero su voz todavía estaba apagada. El tercer tío sabía que Adon era un hombre de pocas palabras, por lo que simplemente no habló en absoluto, sino que puso todos sus pensamientos en pescar peces habaneros. Hian Chuan miró a Adon, sonrió y preguntó, Adon, ¿cómo te sientes cuando ves tantos logros en el pasado? ¿Crees que el sueldo que te pagué es muy poco? De hecho, incluso si Adon tiene esos pensamientos en su corazón, se consideran pensamientos razonables de una persona normal. Después de todo, la naturaleza humana es codiciosa y Hian Chuan no entiende. Pero sus pensamientos no influirán en la decisión de Hian Chuan. Si Adon realmente siente que el salario que le dieron es demasiado bajo porque han ganado demasiado y se siente desequilibrado en su corazón, entonces no tendrá más opción que abandonarlo la próxima vez que se haga a la mar en Hian Chuan. No. Adon miró a Hian Chuan con ojos muy firmes y negó con la cabeza. Dudó un momento antes de decir, mi hermana ha dicho que nuestras vidas te pertenecen, hermano Chuan. Esta vez, Adon inesperadamente dijo muchas palabras. Estas deberían ser las palabras más frecuentes que Hian Chuan le ha escuchado decir. ¿De verdad lo crees? Podemos ganar al menos un millón en este viaje al mar, estás seguro de que no te pondrás celoso? Continuó preguntando Hian Chuan con una sonrisa. Adon negó con la cabeza con firmeza. No. Capítulo 163. Hermano, por favor no pongas a prueba a Adon. Aunque no tengo mucha habilidad, siempre he sido muy preciso al juzgar a las personas. Creo que Adon es una persona muy, muy realista, y no mentirá con solo mirarlo, y debe estar pensando lo mismo en su corazón. En ese momento, una pandilla al costado dijo con una sonrisa. Aunque podía entender lo que quería decir, sintió que le gustaba mucho el personaje de Adon. Su intuición le dijo que Adon probablemente no era la persona celosa. Tsk, Tsk, Tsk. Quiero decir, mocoso, ¿sabes todo sobre Adon justo después de acostarte con él? Déjame decirte, la abuela quiere una nieta, no una nuera, ¿entiendes? Hian Chuan sonrió y dijo en tono de broma. Un pandillero como él nunca ha tenido muchos amigos. Quizás sea precisamente porque no tiene amigos por lo que no confía en los demás. Pero no esperaba que este chico confiara tanto en Adon. Hermano, no te burles de mí. Mi orientación sexual es completamente normal. Adon y yo nos apreciamos mutuamente sin ningún tipo de sentimientos confusos, dijo Agán con una mirada inocente. A un lado, la cara de Adon de repente se puso roja. Aparentemente también entendió lo que Hian Chuan quiso decir hace un momento, pero no habló. Pasaron varias horas antes de que todos los Airtails estuvieran clasificados. Durante este periodo, Hian Chuan también les dio un poco de líquido espiritual diluido, permitiéndoles recuperar rápidamente su condición física. En ese momento, todavía quedaban algunos peces pequeños y algunos peces varios en la cubierta. Tío tercero, devolvamos a todos estos peces cola de pelo más pequeños al mar. Parecen muy enérgicos, así que deberían poder sobrevivir. Hian Chuan observó algunos de los pequeños peces cola de caballo que se encontraban en el bote. La mayoría de ellos todavía tenían mucha energía. Tal vez se debía a que los habían rociado con líquido espiritual diluido hace un momento, por lo que decidió liberarlos todos nuevamente al mar. Al fin y al cabo, si dependes del mar para comer el mar, también hay que dejar paso a los mariscos. De lo contrario, un día quizás sea posible capturar todos los peces. Está bien, aunque estos pequeños peces cola de pelo se pueden vender por mucho dinero. Pero ya que tú lo dices, devolvámoslos a todos al mar. Dijo el tercer tío con cierto pesar. Al fin y al cabo, aquí debería haber unos 1.000 kilogramos de cola de gato pequeña. Aunque el precio de estas pequeñas colas de pelo no es alto, definitivamente se pueden vender a 40 o 50 yuanes la libra. Se trata de un ingreso de decenas de miles. Pero él naturalmente sabía lo que Hian Chuan quería decir y entendió por qué Hian Chuan hizo lo que hizo. De hecho, como pescador en la playa, todos comprendemos estos principios. Sin embargo, muchas personas a menudo se dejan llevar por intereses y hacen cosas que son contrarias a sus intenciones originales. MMM. Siempre he pensado que se puede ganar dinero sin fin, pero si la pesca no es razonable, los recursos del mar se agotarán algún día, sonrió Hian Chuan y asintió. Luego todos liberaron al enérgico pez gato y a otros peces pequeños y camarones de nuevo al mar. En cuanto a si podrán sobrevivir, depende de su suerte y buena fortuna. Después de hacer todo esto, todos pueden tomar un breve descanso. Hian Chuan también dejó caer una vez más una gota de líquido espiritual en su agua potable. No se atrevió a usar demasiado esa cosa. Si el efecto era demasiado bueno, sería fácil que el tercer tío y los demás sospecharan de ello. Hoy, el puesto de chef fue asumido por Adon. El almuerzo también es muy sencillo. Básicamente, se trata de una fiambrera preparada por la abuela y la tercera tía, que se puede calentar fácilmente. Adon también se limpió el trasero con una gasa y expuso sus manos severamente a Hian Chuan y otros. Un mero estofado, unas gambas grandes picantes, toda la cocina se llena de fragancia. Dios mío. No esperaba que Adon tuviera esas habilidades. Esta cosa está mucho mejor hecha que Hagan y yo, y comencé a babear cuando la olí. Después de correr a la cocina, el tercer tío también se mostró muy codicioso. Aunque toda la cocina está llena del olor de la base de la olla caliente, el olor es realmente fragante. Tengo que decir que la base para olla caliente es realmente un condimento que combina perfectamente con cualquier materia prima y tiene un sabor excelente sin importar lo que se saltee. Adon simplemente le sonrió a su tercer tío. Hagan bromeó desde un costado, Donxi, ¿puedes dejar de ser tan bueno en el futuro? Me harás quedar como un estúpido, ¿lo sabes? Está bien, está bien, hermano gordo. Adon asintió inmediatamente. Jeje. Estoy bromeando, no te lo tomes en serio, dijo Hagan con una sonrisa. Pronto una mesa con platos estuvo lista y varias personas disfrutaron de la comida. Tercer tío, dos bocados. Al mirar la mesa de comida deliciosa, Hian Chuan también sacó dos latas de cerveza fría del refrigerador y le entregó una a su tercer tío. Olvídate, olvídalo. No puedes comer marisco ni beber ni un poquito durante este periodo. La próxima vez que comimos marisco y bebimos cerveza fría en esa isla, sentí un dolor terrible en el dedo gordo del pie. Quizás sea gota. Ahora no me atrevo a comer marisco. Además, sigo navegando. No bebo mientras navego. El tercer tío le estrechó la mano rápidamente. Nunca le contó a Hian Chuan sobre este asunto, después de todo, tenía miedo de que Hian Chuan se preocupara por él. Está bien, está bien, entonces seré feliz. Hian Chuan abrió una lata de cerveza él mismo. El sonido de la cerveza al estallar, junto con el olor a cerveza y al aire acondicionado, crean una sensación muy confortable. En base a su condición física, se estima que incluso si bebe diclorbos como bebida, el líquido espirituoso lo neutralizará. Realmente no le teme a la gota. Después de dos botellas de cerveza y unos callos y gambas estofados, sentí que mis papilas gustativas habían sido sublimadas. Independientemente de la gota, el marisco combinado con cerveza es realmente una buena comida. Después de comer, Hian Chuan y su tercer tío estaban listos para tomar un breve descanso. Las cosas en el barco quedaron en manos de Agán y Adón. Hermano, hermano, baja rápido. Ven a contemplar la magnífica imagen. Hay muchos delfines al lado de nuestro barco. No solo hay delfines blancos, sino también delfines rosados, tan hermosos. Han estado dando vueltas alrededor de nuestro barco pesquero, como si hubiera algo en nuestro barco que los atrajera. Justo cuando Hian Chuan cayó en un sueño profundo, escuchó el grito furioso de Agán. La voz sonaba muy, muy emocionante. ¿Delfín? ¿Delfín blanco? No puede ser el delfín blanco chino que rescaté ayer, ¿verdad? Hian Chuan estaba un poco confundido y finalmente salió del salón de inmediato. Al llegar a la proa del barco, vieron cinco delfines en el lado izquierdo del casco, moviéndose a la par del barco. Es realmente ese final. Esta vez traeré a la familia conmigo. Pronto Hian Chuan reconoció al delfín blanco, que efectivamente era el que estaba varado ayer. Junto a él había cuatro delfines, uno de los cuales era más grande que él y también del mismo color blanco nieve. También hay tres delfines un poco más pequeños que deberían ser juveniles. Dos de ellos son rosados y uno es de color blanquecino. Cada uno se ve tan caballí, muy, muy hermoso y lindo. Sobre todo los ingenuos son más agradables. Capítulo 164 Cuando varios delfines vieron a Hian Chuan, parecieron alegrarse instantáneamente y siguieron saltando fuera del agua para interactuar con Hian Chuan. Bonito. Hermano, ¿qué pasa? ¿Por qué parece que les gustas a estos delfines? ¿Tienes la capacidad de ser compatible con todas las cosas? Agan preguntó, mirando a Hian Chuan con cierta confusión. Siempre siento que hay muchas criaturas marinas que son muy amigables conmigo, especialmente cuando lo veo, estarán muy felices. Tal vez sea porque soy más guapo, dijo Hian Chuan con orgullo. Adong, que estaba a un lado, se dio la vuelta de inmediato y miró a Hian Chuan. Aunque no dijo nada, asintió en silencio. De hecho, para estos jóvenes del pueblo pesquero, Hian Chuan es realmente muy guapo. Su piel es clara y no parece en absoluto un joven que se haya hecho a la mar y sus rasgos faciales también son muy atractivos, tal como describe esa palabra, con cejas afiladas y ojos estrellados y un aire majestuoso. Bueno, hermano, si dices eso, entonces estoy completamente de acuerdo. No exagero. No puedo encontrar a nadie en este país que sea más guapo que tú. Incluso yo soy inferior. Agan también asintió con la cabeza. Tal cumplido hizo que Hian Chuan se sintiera un poco avergonzado. Piénsalo bien, una ficha es muy poco. Al menos nueve fichas. Adong, ve al establo y pesca algunos peces ábalos y alimenta a estos pequeños animales con algunos, le dijo Hian Chuan a Adong. Está bien, hermano Chuan. Adong le asintió rápidamente. Hermano, ¿a estas cosas las llamas cosas pequeñas? Dijiste que esos tres son solo pequeños delfines, pero estos dos no son cosas pequeñas, ¿verdad? Parece que mide más de dos metros y probablemente pesa entre seiscientos y setecientos kilogramos. Una pandilla dijo con algunas dudas. Es una cosa pequeña, dijo Hian Chuan con seriedad. En comparación con Dasui y Uniu, estos delfines que tenemos delante son realmente cosas pequeñas. Después de sacar la cola de pelo, Hian Chuan también comenzó a alimentar a estos pequeños. Después de alimentar a cada cabeza con cinco o seis colas de pelo, el delfín blanco más grande saltó y desapareció directamente en el mar. Luego varios otros delfines blancos también desaparecieron en el mar instantáneamente. TCH. En realidad son nobos de ojos blancos. Se comieron muchos de nuestros sátiros y se fueron así sin siquiera decirnos gracias. Mirando la tranquila superficie del mar, Hagan dijo enojado. Todo el mundo dice que los delfines son criaturas marinas muy, muy inteligentes, pero acaban de comérselo y fueron muy decididos antes de irse. ¿Qué? Esperas que unos cuantos delfines te den las gracias, dijo Hian Chuan con desaprobación. Después de todo, solo hago estas cosas porque creo que estos delfines blancos son realmente lindos y no pienso en nada a cambio. Los tres comenzaron a pararse en la proa del barco y continuaron soplando la brisa del mar. No se vieron bancos de peces en esa zona, por lo que Hian Chuan no tenía prisa en lanzar la red. La razón principal es que el pez sable ahora mismo ha ocupado la mayor parte del espacio en el barco, por lo que la próxima vez deberíamos tratar de capturar algunos peces más caros tanto como sea posible, para que podamos obtener más cosechas. Pasó rápidamente media hora. En ese momento, Hian Chuan volvió a ver figuras blancas y rosadas en el área con una profundidad de 15 a 20 metros. Aquí vamos de nuevo. Cuando vio esas figuras, una sonrisa apareció en los labios de Hian Chuan inconscientemente. A Gan y a Don parecían desconcertados, sin saber de qué estaba hablando Hian Chuan. Después de un rato, tres pequeños delfines blancos fueron los primeros en salir del mar. Estallido En el momento en que dos grandes delfines blancos aparecieron en la superficie del mar, sus colas se agitaron violentamente. Inmediatamente después, dos peces marinos que pesaban más de 10 kilogramos fueron arrastrados directamente al aire, arrastrando grandes salpicaduras de agua. Vete rápido Hian Chuan rápidamente hizo a un lado a A Gan y a Don. Los dos peces que fueron fotografiados en el aire cayeron instantáneamente a su cubierta. La salpicadura de agua justo golpeó el lugar donde estaban parados hace un momento. ¡Guau! Es el pez limón de rayas amarillas, hermano, estos delfines realmente vinieron a devolver el favor. Estos dos peces limón de rayas amarillas volverán a hacer fortuna. Al mirar a los dos peces limón de rayas amarillas que pesaban más de 10 kilogramos luchando en la cubierta, el rostro de Hian de repente mostró una sonrisa emocionada. Como ya habían recibido antes pez limón de rayas amarillas, naturalmente sabían que el precio de este pez era muy, muy caro. El precio por Katy puede alcanzar alrededor de 2.000 yuanes. Una docena de kilogramos puede costar decenas de miles de dólares. El precio de dos piezas es infinitamente cercano a los 100.000 yuanes. Y cuando regresó al mar la última vez, el anciano parecía haber venido específicamente por el pez limón de rayas amarillas. Bueno, no está mal, no está mal. Hian Chuan también asintió felizmente. Después de todo, estos delfines blancos no son mascotas contractuales, por lo que esto puede considerarse como una sorpresa inesperada. Tengo que decir que estos delfines son realmente muy inteligentes y saben cómo devolver la amabilidad. Parece que guardarlo la última vez no fue en vano. Hermano, no podemos dejar pasar por alto a estos delfines que trabajan tan inteligentes. Iré a decírselo otra vez y les pediré que nos traigan más peces limón de rayas amarillas. Una pandilla corrió hacia la proa del barco con emoción en su rostro. Luego sonrió y dijo a varios delfines blancos, Hola, pequeños. Mi hermano acaba de decir, Deja que vayas a buscar unos cuantos peces más grandes como este. Te daré de comer tu cola de pelo favorita más tarde. No sé si entendieron lo que dijo Hagan, pero varios delfines blancos mostraron miradas perplejas. Luego giró la cabeza y miró a Jiang Chuan, pareciendo entender rápidamente lo que Hagan quería decir. Un hombre feroz volvió a sumergirse en el mar. Tan, tan inteligente. Realmente quiero tener uno como mascota, definitivamente sería divertido acariciarlo. Al ver que los delfines blancos parecían entender las palabras de Hagan, Adon que estaba a un lado también estaba lleno de sorpresa. Aunque hace tiempo que escucho que los delfines y las orcas son criaturas marinas con una gran inteligencia, su coeficiente intelectual puede alcanzar el nivel de un niño de siete u ocho años. Pero en realidad es la primera vez que veo un delfín tan inteligente. Por supuesto, muchos de los que están en el acuario han pasado por un largo periodo de entrenamiento especial para volverse tan inteligentes y cooperativos. Esos delfines blancos chinos que vi hace un momento eran verdaderamente salvajes. Eso fue lo que más le sorprendió. ¡Ja, ja! ¡Qué sorpresa más inesperada! Hian Chuan también sonrió. Si estos delfines blancos pueden capturar unos cuantos medregales de rayas amarillas más, supondrán un ingreso de más de 10 o 200 mil, lo que es realmente una ganancia inesperada. De esta manera, los delfines blancos se mantenían ocupados yendo y viniendo. El número de peces limón de rayas amarillas en el almacén de peces vivos ha llegado a 12. El peso es básicamente de 12 libras o más, y el precio de una cola puede ser fácilmente de 30.000 yuanes. Esto supone un ingreso de más de 300.000 yuanes. Hian Chuan también les dio de comer algunos peces cola de gato y los dejó regresar. Al fin y al cabo, ni siquiera un delfín herramienta puede ser apretado de esta manera. ¡Ah, vale! Con estos peces sábalos y esta tanda de medregales de rayas amarillas, nuestros ingresos por este viaje al mar deberían superar el millón. Al principio todavía sentía que era un poco misterioso. Pero ahora este corazón finalmente ha caído. Al mirar al pez limón de rayas amarillas nadando felizmente en el granero vivo, el tercer tío también tenía una sonrisa brillante en su rostro. Con esta base de ingresos de un millón, incluso si no hay cosecha en los próximos días, este tipo de ingresos ya está dentro del rango aceptable. ¡Ja, ja! Tercer tío, siento que estos peces no son lo más importante de nuestro viaje. Deberíamos tener mayores ganancias la próxima vez. Mirando al alegre tercer tío, Hian Chuan sonrió y dijo. Capítulo 165. De esta manera, llegó rápidamente el cuarto día. Las cosechas en esos días fueron normales. Hubo bastante pescado, pero la mayoría de los peces no eran particularmente valiosos. Esta vez se preparaban para hacerse a la mar durante una semana y tenían suficientes preparaciones de combustible y alimentos. En ese momento, cuatro personas estaban pescando en la proa del barco. Si hacemos otra pesca de arrastre, es posible que regresemos con una carga completa esta vez. Aunque la cosecha no es tan buena como la última vez, no debería haber ningún problema en ganar dos millones fácilmente. El tercer tío dijo mientras pescaba. De hecho, después de tener esos peces ábalos y esos peces limón de rayas amarillas como base, incluso si vuelvo ahora, ya he ganado mucho. Sin embargo, ganar dinero es intrínsecamente adictivo y se estima que a nadie le desagradará ganar demasiado dinero. Tian Chuan no habló, pero en realidad estaba pensando en su corazón. Si no hubiera bancos de peces en esta área, tendría que intentar usar líquido espiritual. De hecho, y ni hablar del tercer tío, que sentía una sensación de disparidad, incluso él sentía que un millón era muy poco. El líquido espiritual puede ciertamente atraer a muchos peces, pero no hay garantía de qué tipo de pez puede atraer. Si se trata de un pez lobo marino de bajo precio, ni siquiera una red se puede vender por mucho dinero. Por lo tanto, si quieres tener una mayor cosecha al pescar en el mar, todavía tienes que confiar en la suerte. Por ejemplo, incluso si capturas un solo atún rojo, será más valioso que capturar 10.000 kilogramos de pez lobo marino. Maestro, aquí abajo hay muchos calamares grandes. Puedes tirar una red aquí. En ese momento, la tortuga que había sido contraída antes apareció de repente frente a Hian Chuan y, al mismo tiempo, una vicisitud de voz emergió en su mente. La voz sonaba como la de un anciano, indicando que la tortuga contratada ya era muy vieja. ¿Calamar? Vale algo de dinero, pensó Hian Chuan. Entonces Hian Chuan abandonó directamente la caña de pescar, luego se acercó al brazo mecánico, siguió la guía de la tortuga y, en el momento en que presionó el botón de inicio, la red arrojada a mano fue expulsada. Claf. Este movimiento también hizo que instantáneamente el tercer tío y la pandilla A se dieran la vuelta. ¿Qué pasa? ¿Ciao Chuan? ¿Hay algo bueno en esta zona? El tercer tío también preguntó apresuradamente. Generalmente, cuando Ogaba toma la iniciativa de lanzar la red, debe haber encontrado algo bueno. Yo tampoco lo sé, tercer tío. Fue que había estado pescando durante mucho tiempo y me sentía un poco aburrido, y me dolía un poco la cintura de estar sentado allí, así que quise intentar lanzar una red. Quizás se gane algo, respondió Hian Chuan con una sonrisa. No mucho después de que la red arrojada a mano entró en el mar, Hian Chuan sintió claramente que la cuerda se había enderezado por completo y que la fuerza de tracción no era pequeña. Maestro, los pesqué todos con una sola red, docenas de calamares grandes y muchos calamares pequeños. La voz de la tortuga volvió a resonar en la mente de Hian Chuan. Hian Chuan también comenzó inmediatamente a presionar el botón de inicio y el brazo robótico rápidamente retiró la red lanzada con la mano. En el momento en que la red arrojada a mano fue sacada del mar, se pudieron ver innumerables tentáculos desde la malla, luchando por liberarse de los grilletes de la red arrojada a mano. Sin embargo, algunos de los calamares eran tan grandes que todos los esfuerzos parecían inútiles en ese momento. Al mismo tiempo, el agua de mar azul en una gran zona a su alrededor ha sido teñida de negro con tinta negra. Ya sea un pulpo o un calamar, tiene una bolsa de tinta en el cuerpo. Cuando es atacado o está en peligro, esparce tinta para atacar y confundir al enemigo. Tantos. ¿Qué tentáculos tan gruesos son calamares? Dios mío. ¿Están estos tentáculos tan juntos y esta red llena de calamares? Al observar los tentáculos densamente agrupados en la malla de la red arrojada a mano, estos tentáculos solo parecen del tamaño de un pulgar y, ocasionalmente, algunos de ellos parecen más grandes. Además, se estima que el peso de esta red supera los 500 kilogramos. Hermano, es tan grande. Incluso yo mismo me siento un poco avergonzado. El rostro de Agán mostró instantáneamente una sonrisa feliz. Aunque la carne del pulpo más grande es relativamente pobre y el sabor no es muy bueno, si es lo suficientemente grande, se puede vender a algunos acuarios para su uso turístico. El precio, naturalmente, es mucho más alto que el del pulpo comestible. Está bien, pequeña flan mulina, por favor no te unas a la diversión, dijo Jiang Chuan con una sonrisa. Al mirar la red llena de calamares medianos y grandes, Jiang Chuan estaba de muy buen humor en ese momento. El calamar y el pulpo son diferentes, completamente diferentes en todos los aspectos. En lo que respecta a la calidad de la carne, si el pulpo es demasiado grande, su sabor será insulso. A veces, la carne es demasiado vieja y tendrá un sabor a goma de mascar. Pero el calamar es diferente. Aunque sea un calamar más grande, la carne será relativamente fresca y tierna. Jiang Chuan también desató inmediatamente la red lanzada a mano. ¡Guau! En ese momento, decenas de calamares gigantes cayeron fuertemente a la cubierta. Al mismo tiempo, la tinta seguía saliendo a borbotones. La cubierta pronto se volvió negra como el azabache. No es un pulpo, es un calamar. ¿Qué calamar más grande? El rostro del tercer tío de repente mostró una mirada de alegría, porque la calidad de la carne de un calamar tan grande no tendrá mucho impacto. Pero si es pulpo, la carne estará muy vieja y tendrá un sabor muy mediocre. Pero el calamar es diferente, la carne también es muy tierna y refrescante. Incluso los calamares de este tamaño se utilizan para hacer sashimi y se comen. En términos de precio, el precio del calamar también es más alto que el del pulpo gigante. Tío, ¿puedes decirme qué tipo de calamar es este? Jiang Chuan también preguntó con curiosidad. En cuanto a la cantidad de conocimientos en esta área, es de hecho inferior a su tercer tío. Existen muchas variedades de calamares, y los calamares medianos y grandes también se dividen en muchas variedades. El tercer tío miró atentamente el calamar en la cubierta, luego se frotó la barbilla y, después de pensarlo un momento, dijo, «Creo que se parece al calamar chino. En muchos lugares también se le llama calamar chino. También se le llama calamar chino al otro lado del río Xiang Xiang. Llámalo calamar cohete. Sin embargo, según tengo entendido, el calamar chino no es tan grande. Obviamente el tercer tío no puede estar seguro. ¿Qué calidad tiene la carne de este animal? ¿Y cuál es su precio en el mercado? A Jiang Chuan no le interesaba especialmente el nombre de ese objeto, lo que le interesaba era la calidad de la carne y el precio de mercado. El peso total de estos calamares debe alcanzar los 600 kilogramos, y los más grandes deben pesar unos 10 kilogramos cada uno. Si la calidad de la carne es buena y el precio de mercado es alto, puede suponer un ingreso muy bueno. Solo he comido los más pequeños, y la textura y textura de la carne son realmente increíbles. Son muy frescos y tiernos. Especialmente después de hervirlo y sumergirlo en un poco de salsa de soja y mostaza, un bocado es realmente inolvidable. Sin embargo, son un poco grandes. No estoy seguro de si la calidad de la carne se verá afectada por el tamaño. En cuanto al precio, no debería ser un problema vender un gato de este tamaño por 100 yuanes. La respuesta del tercer tío seguía siendo ambigua. Si no podéis comerlo, lectores, por favor, leedlo primero. Aunque antes había ido a menudo al mar, no sabía mucho sobre la mayoría de los mariscos raros. Hermano, hay unos pequeñitos aquí, se ven tan tiernos. ¿Por qué no dejas que a don cocine algo para que tú y tu tío lo prueben? Esto se ve delicioso. Ogan ya había capturado una docena de pequeños calamares con una longitud corporal de más de 10 centímetros, y dijo. Bien. Hablando de eso, nunca he probado algo así antes. Consigue más y sujétalos con alfileres. Probémoslos juntos más tarde. Jian Chuan sonrió y asintió. El propósito de ganar dinero es poder vivir una vida mejor. Naturalmente, con esta nueva mano de golosinas, primero debo satisfacer mi apetito. Está bien. Agan asintió felizmente al instante. El tercer tío comenzó apresuradamente a recoger estos grandes calamares. Capítulo 166 No tardó mucho para que a don preparara estos calamares y luego salió a pedirle a Jian Chuan y a los demás que entraran a comer juntos. Cuando Jian Chuan regresó al salón, vio varios platos en la mesa del comedor. Aunque los platos son todos de sepia, este chico ha hecho varios estilos preciosos. Me voy. Estoy chorreando leche, a don, ¿te graduaste de nuevo reando? Braseados, hervidos, picantes e incluso sassimi, los has preparado todos. Incluso empezaste a hacer bromas, ¿por qué no vas al cielo? Al mirar los diversos platos en la mesa del comedor, que contenían diversos sabores de calamares, a Jian también miró a a don con cierta sorpresa. Realmente no esperaba que este tipo tuviera semejantes habilidades. Con solo mirarlos y olerlos, supe que estos calamares estaban deliciosos. No. A don simplemente negó con la cabeza con una expresión tranquila. No pareció haber ningún cambio de humor debido a los elogios de Egan. No está mal. Las cosas que hay en esta mesa son realmente exquisitas, dijo también el tercer tío con una sonrisa. De todos modos, solo tres tipos rudos como el y Egan Chuan definitivamente no serían capaces de cocinar una mesa de platos tan exquisitos. Supongo que si les pidieran que lo cocinaran, todos los calamares se cocinarían al vapor o hervidos. Jaja. Agan tiene razón, sería una lástima que no te convirtieras en chef. ¿Por qué no me comunico con Don Yong de la casa del tío Don cuando tenga más tiempo y te pido que aprendas a cocinar con él? Gian Chuan también bromeó con una sonrisa. A Don permaneció impasible. Levantó la cabeza y miró a Gian Chuan antes de decir, mi hermana dijo que los chicos que saben cocinar son una ventaja cuando se busca una novia, por eso sigue obligándome a cocinar. Hermano Chuan, estos calamares pequeños son muy frescos, por lo que saben muy bien cuando se comen como sasini. Si no estás acostumbrado, lo serviré inmediatamente. Esta vez A Don habló más tiempo que nunca. Los tres tenían miradas de sorpresa en sus caras. Entonces Gian Chuan y Agan se rieron. Inesperadamente, este chico ya ha comenzado a prepararse para encontrar una novia. Jeje. A Don, ¿no te dijo la hermana Aksiu que además de ser buena cocinando, también debes ser rica y considerada con la ropa de la gente? Con tu personalidad acartonada, siento que tus posibilidades de encontrar una novia son incluso menores que las mías, comenzó a bromear a Agan con una sonrisa. Sintió que encontrar una novia ya era bastante difícil para él, pero con la personalidad sensual de A Don, sintió que tres palos no podían hacer ningún sonido y encontrar una novia probablemente sería aún más difícil. Está bien, deja de molestar a A Don. Como dice el refrán, a todo el mundo le gustan los rábanos y las verduras verdes. A algunas chicas les gustan los chicos que tienen labia y a otras les gustan los chicos tímidos y callados. Así que este tipo de cosas dependen enteramente del destino. Gian Chuan dijo con una sonrisa y luego varias personas comenzaron a probar estos calamares frescos. Tengo que decir que estos calamares tienen muy buen sabor. Obviamente, el tío San prefiere los platos hervidos y salteados porque son picantes y sabrosos. Especialmente cuando los sumerges con fuerza en mostaza, la sensación picante y picante se extiende por tus papilas gustativas y luego respiras la brisa del mar, es realmente refrescante. Gian Chuan probó un bocado de sasimi de calamar sin dudarlo. Gian Chuan nunca había comido sasimi antes. En primer lugar, porque no le interesaban y se sentía un poco inseguro. En segundo lugar, nunca había estado expuesto a mariscos muy frescos, por lo que no tuve muchas oportunidades de comerlos. Además, estos sasimi suelen ser ridículamente caros y están fuera del alcance de la gente común. Después de darle un mordisco, sentí que el sabor era realmente bueno. No se necesita ningún condimento especial, simplemente sumérjalo en salsa de soja y mostaza o agregue unas gotas de jugo de limón y el sabor será bastante ácido. ¡Wow! Estos calamares son tan crujientes, refrescantes y deliciosos. Agan, por otro lado, solo tenía dos bocas para comer y estaba disfrutando. Aunque el pulpo blanco que había comido antes sabía muy crujiente, era más o menos masticable. Pero estos pequeños calamares tienen un sabor completamente crujiente, sin ser masticables y resultan más refrescantes al comerlos. Pronto las cuatro personas se habían comido todos los platos de calamares. Hian Chuan todavía tiene algunos sentimientos inconclusos. Esta cosa no ocupa mucho espacio en el estómago cuando la comes y tiene un sabor muy, muy delicioso. Agan, tú y Adonidea descansar. A continuación, dejemos que mi tercer tío y yo veamos. Te despertaré más tarde cuando necesite que trabajes. Después de comer, Hian Chuan también les dijo a los dos. Él y su tercer tío simplemente habían descansado un rato, así que ahora era el momento de que Adon y Agan descansaran. Después de todo, trabajar en el mar es muy agotador. Los dos no se negaron y se fueron a descansar después de subir al segundo piso. Hian Chuan y su tercer tío salieron a seguir pescando. Pronto llegó la hora aproximadamente de las tres de la tarde. En ese momento, la gran tortuga apareció de nuevo. Maestro, se está produciendo una feroz persecución asesina. Cientos de tiburones maco de ojos blancos persiguen a las sardinas migratorias. La escena es sumamente espectacular. ¿Quieres ir a echar un vistazo? Echa un vistazo y recoge algunas. Después de escuchar la voz ligeramente vieja en su mente, Hian Chuan asintió directamente. Dirige el camino. Aunque el precio de las sardinas no es demasiado alto, si una red puede capturar varios miles de kilogramos, este viaje al mar puede terminar. Y parece que se puede presenciar un gran espectáculo con gran impulso. Maestro, sígueme. Bajo el liderazgo de la gran tortuga, Hian Chuan pronto vio enjambres de tiburones maco de ojos blancos. Tiburón de ojos blancos. Mierda. ¿Tantos tiburones? ¿Por qué aparecen tantos tiburones de repente en esta zona del mar? Después de que el tercer tío vio la escena frente a él, una mirada de horror apareció en su rostro. No es que no hubiera visto tiburones antes cuando fui al mar, pero esta fue la primera vez que vi tantos tiburones moviéndose juntos. Parece extremadamente espectacular y peligroso. Golpe, golpe, golpe. Hian Chuan observó el grupo de tiburones de ojos blancos que estaban muy juntos y nadaban rápidamente en el mar. Se estimó que había aproximadamente entre 300 y 400. Algunos tiburones saltaban constantemente fuera del mar y galopaban hacia adelante rápidamente, mientras que otros exponían sus aterradoras aletas dorsales y flotaban en el agua. Parecía como si todo el grupo de tiburones avanzara de manera ordenada como un ejército. La escena era extremadamente impactante. Frente a este grupo de tiburones hay un denso enjambre de sardinas que da la impresión de que todo el océano se ha vuelto negro. Xiao Chuan, ¿por qué no nos vamos primero? Hay demasiados tiburones de este tipo. Normalmente, si tantos tiburones se mueven juntos, es probable que provoquen olas enormes. Sería problemático si nuestro barco volcara. Al mirar al poderoso grupo de tiburones, el tercer tío también mostró una mirada preocupada en su rostro. Tantos tiburones actuando juntos pueden causar olas enormes en una pequeña zona del mar, por lo que aún existe un cierto grado de peligro. No tengas miedo, tío tercero, nuestro barco es fuerte y puede soportar vientos y olas tan pequeñas. Es la primera vez que veo una actividad de caza tan masiva. Además, con un banco de sardinas tan grande, si simplemente atrapamos una red, no nos saldrá nada caro. Sería una lástima que te lo perdieras, dijo Jian Chuan sacudiendo la cabeza. Al ver la mirada extremadamente confiada y determinada de Jian Chuan, Jian Tao no habló. Como Ogaba tiene tanta confianza, no debería haber ningún problema. Capítulo 167 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el golpe en el casco del barco es de repente tan fuerte? En ese momento, Jian y Adon también salieron corriendo del salón. Sintieron sacudidas violentas mientras dormían, por lo que se despertaron rápidamente. Jian escribió con más calma, pero una mirada de miedo apareció en el rostro de Adon. Quizás la escena de la caída al mar hace unos días todavía le produjo un poco de miedo. Está bien. Es solo que un grupo de tiburones pasó nadando justo ahora. Vamos a echar un vistazo, respondió Jian Chuan con calma. Hermano, ¿un grupo de tiburones? No debería haber un pequeño número de tiburones que puedan hacer olas, ¿verdad? ¿Por qué no nos unimos a la diversión? Parece un poco peligroso. En ese momento también habló una pandilla. Aunque Adon no habló, siguió asintiendo a un lado. Después de todo, me caí al mar hace unos días, así que puede que tenga un miedo natural al océano. Especialmente con esta intensa sensación de golpes y enormes oleajes. No tengas miedo. Nuestro barco es tan estable como un perro viejo, así que manténlo en tu estómago. Voy a recoger una fuga más tarde y atrapar una red de sardinas, dijo Jian Chuan con una sonrisa. Incluso después de decir esto, las demás personas naturalmente no tuvieron objeciones. Tuitear, tuitear, tuitear. En ese momento, un grito áspero sonó por encima de la cabeza. Todos rápidamente miraron hacia arriba y vieron innumerables aves marinas blancas volando en círculos en el cielo. Y la dirección en la que se mueven obviamente sigue la dirección del banco de sardinas. ¿Qué aves marinas tan grandes? Y hay tantas. Al ver la impactante escena de cientos de aves marinas volando en círculos en el cielo, Jian Chuan también quedó extremadamente sorprendido. Estas aves marinas de cuerpo blanco y plumas negras parecen muy grandes. Su longitud corporal debe rondar el metro y parecen aún más grandes cuando abren las alas. Se trata de un alcatraz, también llamado pelícano en muchos lugares. A esta ave marina le gusta mucho cazar sardinas. No solo pueden volar por el cielo, sino que también pueden nadar en el agua sin ningún obstáculo durante un breve periodo de tiempo. Pelícano En esa época, el tercer tío también comenzó a divulgar la ciencia entre los tres. Jian Chuan y los demás fueron muy rápidos y pronto alcanzaron al banco de sardinas. En este momento, cientos de tiburones marrajos de ojos blancos comenzaron a moverse por separado, como si quisieran conducir a todos los bancos de sardinas a una zona y luego comer los peces en el agua fangosa. Tengo que decir que estas criaturas marinas son realmente muy inteligentes, especialmente cuando juegan en una secuencia de equipo, muestran coeficientes intelectuales más altos. Hermano, mira allí, hay muchos peces grandes nadando allí. En ese momento, la voz sorprendida de Agan sonó en sus oídos. Jian Chuan también miró rápidamente. Vi innumerables criaturas marinas enormes acercándose rápidamente. A veces revela su enorme aleta dorsal, a veces salta alto fuera del mar y realiza una rotación de 365 grados, luciendo extremadamente emocionado. Es un verdadero grupo de delfines. Parece que hay alrededor de mil. Delfín real Al observar las densas y enormes criaturas marinas, la aterradora vista de Jian Chuan pudo reconocerlas de un vistazo. Los delfines reales tienen cuerpos delgados y todo su cuerpo es aerodinámico, lo que les permite nadar más rápido en el océano y reducir la resistencia del agua del mar. El color del cuerpo es complejo y muy especial, con marrón amarillento por delante y gris por detrás, y negro extendiéndose hacia abajo en la espalda, formando una V debajo de la aleta dorsal. Las rayas en el pecho son blancas y el pico en la cabeza y la frente parece muy delgado. La aleta dorsal de un delfín real parece muy grande, la aleta dorsal está situada en el centro de todo el cuerpo. Generalmente la forma de la aleta dorsal es falsiforme o triangular. En comparación con otras especies de delfines, los delfines reales tienen cuerpos más delgados y nadan más rápido. También son los principales depredadores del océano, porque no solo tienen supervelocidad y tecnología de caza, sino que también son un depredador marino con un coeficiente intelectual superalto. Suelen cazar en grupos, y cada grupo puede estar compuesto por decenas o miles de individuos. ¡Dios mío! Mira las enormes olas que hay detrás de esos delfines. La altura de las olas debe ser de dos o tres metros. Aunque tengo más de diez años de experiencia en el mar, esta es la primera vez que veo un espectáculo tan espectacular. El tercer tío también tenía una expresión extremadamente sorprendida en su rostro. También ha visto grupos de tiburones maco de ojos blancos y delfines reales, pero la mayoría de ellos son solo una docena o veinte individuos. Este tipo de grupo es relativamente común. Pero era la primera vez que veía una escena tan grande con miles de delfines reales reunidos para cazar. Especialmente emparejada con las enormes olas detrás de los delfines, tengo que decir que esta imagen es realmente impactante. Ante la mirada sorprendida de todos. Estos delfines eran muy inteligentes y comenzaron a cooperar con los tiburones de ojos blancos y comenzaron a interceptar los bancos de sardinas desde todas las direcciones. Pronto cientos de miles de sardinas quedaron atrapadas en una zona del mar y todas se juntaron. En ese momento, el color se volvió más oscuro. Los gritos de los pelícanos en el cielo se hicieron cada vez más ruidosos, flotando constantemente sobre las sardinas, como si estuvieran esperando el siguiente festín glotón. Una vez que los tiburones maco de ojos blancos y los delfines reales comienzan a cazar, comienza este festín glotón. En esa época los pelícanos también iniciarán sus operaciones de caza. Hermano, de repente siento que estas sardinas son tan lamentables. Solo puedo esperar con miedo a que llegue la muerte. Agán de repente se emocionó en ese momento. Está bien. Deja de lamentarte aquí. A esto se le llama selección natural y supervivencia del más apto. No importa a qué grupo pertenezcas, siempre habrá quienes vivan en la base de la cadena alimentaria. No somos iguales, dijo Jianchuan con una sonrisa. Su expresión no cambió mucho y no sintió pena por esas sardinas. La naturaleza es muy cruel. Los peces grandes se comen a los peces pequeños y los peces pequeños se comen a los camarones. Esta es la ley de desarrollo de la naturaleza. Algunos peces nacen para ser comidos por estos peces grandes. Esto es lo que ya se ha decidido. En esta época, los tiburones marrajo de ojos blancos y los delfines reales han comenzado a cazar sardinas. Con la boca bien abierta, pueden tragar docenas o veinte sardinas de un solo bocado. Tuitear, tuitear, tuitear. Soplo, soplo, soplo. Al mismo tiempo, los pelícanos que volaban en el cielo también se unieron a este banquete glotón. Figuras blancas, como flechas blancas, disparadas en diagonal hacia el mar. Los pelícanos entraron al agua uno tras otro y, de repente, el mar se llenó de olas y comenzó una cruel actividad de caza. Hagan, Adón, muchachos, dejen de mirar la diversión. Venid conmigo rápidamente a preparar la red. Estas sardinas son muy grandes, mucho más grandes que las que hay en el mercado, y el precio seguramente será más alto. También nosotros queremos participar de este banquete glotón. En ese momento, el tercer tío también le dijo inmediatamente a Hagan y Adón, quienes todavía estaban en estado de shock. Los dos asintieron rápidamente y luego fueron a preparar la red de rastre. Hian Chuan no se quedó de brazos cruzados en ese momento. Siguió presionando el botón de inicio del brazo mecánico y fue sacando red tras red de sardinas. Capítulo 168 Esta matanza masiva duró más de diez minutos. El banco de sardinas parecía haber encontrado un camino y pronto desapareció en el lejano mar en una larga fila. En ese momento, el grupo de delfines reales y tiburones de ojos blancos todavía estaban devorando las sardinas dispersas. Afortunadamente, estos tiburones y delfines no parecían estar interesados en el barco de Hian Chuan, solo salieron a buscar comida. En este tiempo la red también ha ganado mucho. A bordo se capturaron varios kilos de sardinas y todos los contenedores con peces vivos estaban prácticamente llenos. Tío tercero, ¿cuál es el precio de estas sardinas en el mercado?, preguntó también Hian Chuan. Hian Chuan sabía que el precio de estas sardinas podría no ser alto y que esta cosecha definitivamente no sería tan buena como la última vez. Pero ahora que todos han sido capturados, obviamente es un poco imposible liberarlos nuevamente en el mar. El tercer tío dudó un momento y dijo, es difícil decir esto, porque las sardinas que vemos en el mercado son todas relativamente pequeñas. Esas sardinas más pequeñas solo cuestan unos 10 yuanes por cati y algunas más pequeñas pueden ser incluso más baratas y pueden costar varios yuanes por cati. Pero el grupo de sardinas que capturamos es en general relativamente grande, por lo que creo que el precio debería ser más alto. Pero se estima que el precio por cati no puede superar los 50 yuanes. El tercer tío también calculó aproximadamente el precio de estas sardinas. Debido a la gran cantidad de cardúmenes de sardinas, el número capturado en una red es muy grande si se encuentra con un cardumen de sardinas. Es posible que algunos barcos pesqueros de mayor tamaño puedan capturar decenas de miles de siluros. Además, las sardinas no suelen ser demasiado grandes, por lo que su precio no es precisamente elevado. Pero las sardinas que acaban de pescar se calculan en unos 10.000 kilos. Incluso si se venden a 20 yuanes el kilo, esto supone un ingreso de 200.000 yuanes. Esto ya se considera un ingreso muy bueno. Oh, eso es realmente barato. Jian Chuan asintió, sintiéndose un poco decepcionado. Tal vez los peces que pesqué antes eran demasiado valiosos, por eso sentí un vacío en mi corazón. Pero no debería ser un problema vender este barco de pescado por 2 millones. Este tipo de cosecha es realmente bastante buena. Muy bien, tío tercero, ya hemos terminado este viaje. Regresemos. Después de pensarlo un momento, Jian Chuan también estaba listo para regresar, porque el diésel que habían reservado solo era suficiente para una semana. Ya queda aproximadamente un tercio y este diésel debería ser suficiente para regresar. Bueno, está bien. El tercer tío y la pandilla A también asintieron. Luego varias personas también giraron el volante, activaron el navegador GPS y se dirigieron hacia casa. Pronto llegó la hora de la mañana siguiente. El tío San y la pandilla A se sentaron a ambos lados del bote y comenzaron a pescar. Jian Chuan se puso inmediatamente su traje de buceo y se preparó para meterse al mar y pasar un buen rato. En el momento en que saltó al mar, Jian Chuan sintió que todo su cuerpo se relajó. Luego liberó inmediatamente a un yu y a martillo de hierro y los dejó volar felices en el mar por un tiempo. La gran tortuga también encontró a Jian Chuan en algún momento. Varias mascotas estaban jugando felices y Jian Chuan se sumergió rápidamente en las profundidades del mar con una profundidad de más de 300 metros. ¿Qué es eso? Es tan hermoso. En ese momento, Jian Chuan de repente vio algo brillando en la distancia. Parece de colores brillantes y debería ser algún tipo de criatura marina con su propio sistema emisor de luz. Jian Chuan también nadó rápidamente. Nadé y descubrí que el objeto luminoso era en realidad una caracola, del tamaño de una palma. El color de la caracola es muy brillante y parece como si una capa de polvo fluorescente estuviera rociada sobre ella, brillando con la luz de las estrellas. ¿Qué caracola más bonita? Puede brillar en las profundidades del mar. Es la primera vez que veo algo tan mágico. ¿No sé cómo se llama esta cosa? Al mirar la caracola colorida con estrellas centelleantes, Jian Chuan también parecía desconcertado. Porque en su impresión inherente, la caracola no brilla. Los que pueden emitir luz en este mar profundo son aquellos peces luminosos o medusas. No solo nunca había visto que la caracola pudiera brillar, sino que ni siquiera había oído hablar de ella. Olvídalo, tomemos esa hermosa caracola y entreguémosla a Axiu. En ese momento, Jian Chuan estaba demasiado perezoso como para preocuparse por qué tipo de caracol era. De todos modos, era tan hermoso que estaría demasiado enterrado en las profundidades del mar. A las chicas generalmente les gustan este tipo de cosas coloridas y brillantes, tal vez a Axiu le guste. Después de guardar la caracola, Jian Chuan continuó explorando el área de las profundidades del mar por un tiempo. Pero esta cosa parece ser la única, y no pude encontrarla después de buscar durante mucho tiempo. Ya no lo busco. Supongo que a mi tercera tía y a mi abuela tampoco les gustan esas cosas tan elegantes. Después de renunciar a la búsqueda, Jian Chuan regresó al barco. El tío San y la pandilla también pescaron varios peces a buen precio, pero eran un poco más pequeños. Llegó el momento del séptimo día, y varias personas regresaron al muelle del condado a las nueve de la mañana. Al contactar a Xia Chun para descargar las mercancías, Jian Chuan también llamó al anciano caballero de antes. Pronto llegó Xia Chun con siete u ocho trabajadores para descargar las mercancías. Aunque la mayoría de los productos en esta ocasión eran normales, también se sorprendió porque las sardinas y los sábalos eran muy energéticos. Especialmente estos peces cola de gato, incluso algunos peces cola de gato capturados, morirán poco después de salir del agua. Pero cada vez que Jian Chuan y los demás sacan los peces con sus redes, se muestran muy enérgicos. Este tipo de pescado fresco es muy popular en el mercado. Pronto el anciano que había comprado el pez limón de rayas amarillas llegó apurado. El anciano miró a Jian Chuan con alegría y preguntó, Jefe Jian, sus dos medregales de rayas amarillas no actuaron, ¿verdad? No, señor Lu, me quedaré con los dos pescados, dijo Jian Chuan con una sonrisa. Está bien. Jefe Jian, es usted considerado y el anciano se lo agradece. El pescado que se compra aquí es realmente delicioso y el efecto es particularmente notable. De esta manera, puedes fijar directamente un precio para estos dos peces limón de rayas amarillas. Lu Guokian dijo rápidamente con una sonrisa. Como él conoce mejor que nadie la eficacia del pez limón de rayas amarillas en Jian Chuan, no importa el precio que ofrezca Jian Chuan, siente que vale la pena. Viejo, si tienes la mente abierta, por supuesto que no puedo pedirte precios excesivos. Ya habíamos pesado los dos peces limón de rayas amarillas mientras estaban en el barco. En total son 37 kilogramos. Calculemos el precio que le di al hermano Chun la última vez, que fue de 2.000 yuanes por kilogramo. El total es 74.000 yuanes. Naturalmente, Jian Chuan no pidió precios altos, ya que este precio era similar al del mercado. Y los efectos de estos peces son realmente mejores que los de los peces de otras personas. Está bien, está bien. Te daré 75.000 y los 1.000 adicionales te comprarán una taza de té como agradecimiento por llamar al anciano. Lu Guokian la sintió repetidamente y transfirió 75.000 a Jian Chuan con una sonrisa. La sonrisa en su rostro parecía como si se hubiera aprovechado de él. Después de deshacerse de los dos peces limón de rayas amarillas, Jian Chuan y Xia Chun comenzaron a pesar los peces ábalos y las sardinas. Capítulo 169 Se tardó casi media hora en pesar todos los peces. Debido a que Jian Chuan y San Su ya habían completado la descomposición y organización de la mayoría de los peces mientras estaban en el barco, el proceso de pesaje sería relativamente más rápido. En ese momento, Xia Chun también se acercó a Jian Chuan con su pequeño cuaderno. Xiao Chuan, todos los peces han sido contados ahora. De acuerdo con la clasificación que seleccionaste anteriormente, este lote de pez sable se divide en cuatro rangos de precios. Los más caros son los que miden más de 1,5 metros de largo y entre 4 y 5 dedos de ancho. Este tipo de cola de pelo es relativamente raro. Además, estos colas de pelo son muy enérgicos, por lo que les doy 120 yuanes por gato. A continuación está el segundo nivel, que cuesta 90 yuanes por kati, el tercer nivel, que cuesta 65 yuanes por kati, y finalmente el airtel más pequeño, que solo cuesta 40 yuanes por kati. ¿Qué te parece este precio? Después de informar el precio cotizado aquí, Xia Chun también comenzó a preguntar la opinión de Jian Chuan. De hecho, el precio que dio ya es mucho más alto que el precio de las colas de pelo en el mercado. La razón por la que dio un precio tan alto es, por un lado, porque estas colas de pelo son realmente muy enérgicas y muchas de ellas son particularmente regordetas. Hay otra razón muy importante, y es que los mariscos comprados en Jiang Chuan tienen muchos clientes habituales. Todos comentaron que los mariscos comprados en Jiang Chuan eran muy deliciosos y se sintieron renovados después de comerlos. Muchos de ellos pidieron los mariscos de Jiang Chuan por su nombre. Con más clientes, los precios naturalmente subirán. Está bien, eso es todo. Jiang Chuan asintió sin dudarlo. Habiendo cooperado con Xia Chun tantas veces, también sabía que Xia Chun era una persona y definitivamente no bajaría el precio indiscriminadamente. Además, es un cliente importante para él. Sería una gran estupidez abandonar a un cliente importante a cambio de unos beneficios insignificantes. Xia Chun también es un hombre de negocios inteligente y no debería tomar una decisión tan estúpida. Muy bien. Entonces empecemos a contar el dinero. El lote de mayor calidad de sable pesa 5.876 kilogramos en total. A 120 yuanes el kilogramo, cuesta 705.120 yuanes. Luego están los más pequeños, que suman 2.420 kilogramos. Calculado a 90 yuanes por kilogramo, el total es de 217.800 yuanes. El tercer nivel también pesa 2.433 kilogramos. Calculado a 65 yuanes por kilogramo, son 158.145 yuanes. Por lo tanto, los ingresos totales de estos Airtail son de NT$ 1.081065. Después de determinar el precio del sábalo, los dos comenzaron a calcular los precios de otros peces. El precio de las sardinas no es alto, pero afortunadamente estos peces de arena tienen más vitalidad y son de mayor tamaño. Por lo tanto, el precio que Xia Chun le dio fue de 30 yuanes por cati. No clasificó los productos, sino que los compró todos según ese precio. El pez cola de pelo pesó en total 11.630 kilogramos y el ingreso total fue de 348.900 yuanes. Junto con otros productos pesqueros, se vendió un total de 256.000 yuanes. Por lo tanto, los ingresos totales de este viaje fueron menos de 2 millones, lo que fue menor de lo que Jiang Chuan esperaba. Sin embargo, este tipo de cosecha también hizo que el tercer tío y la pandilla se sintieran muy satisfechos. En cuanto a Adon, miró a Jiang Chuan y a los demás con sorpresa en su rostro. Inesperadamente, después de solo una semana de salida, ganó más de un millón de yuanes. El costo de este viaje al mar fue casi insignificante frente a un gasto tan grande. Después de liquidar el dinero y los bienes, Jiang Chuan también se preparó para regresar con los tres. Cuando volví, compré un móvil de gama media, compré algunos cigarrillos en la cantina, compré unos sobresrojos y saqué algo de efectivo. Cuando regresamos al muelle del pueblo, era justo mediodía. Desde la distancia, pude ver a la abuela, a la tercera tía y a He Hinshu mirando el muelle. Porque cuando regresaron esta vez, Jiang Chuan ya los había saludado con antelación. Jaja. Se siente muy bien que mi esposa me levante, ¿verdad, Xiao Chuan? Mirando a la tercera tía y a He Hinshu que miraban constantemente el muelle, el tercer tío también le dijo a Jiang Chuan con una sonrisa. Tío tercero, eres muy bueno bromeando. Como podría conocer este sentimiento, dijo Jiang Chuan también con una sonrisa. AXiu, esta chica es realmente linda. Tiene un aspecto elegante y refinado, y es educada y cortés con los demás. A tu tercera tía y a mí nos gusta mucho, se dijo de nuevo el tercer tío. Jiang Chuan no respondió, pero asintió con la cabeza en señal de acuerdo. En comparación con las chicas que había visto antes en las grandes ciudades, He Hinshu puede no ser tan conocedor como ellas, pero a Jiang Chuan le gusta más He Hinshu. Si está buscando un compañero para casarse, Jiang Chuan definitivamente elegirá a He Hinshu. Al menos en comparación con su Xiaoxiao y Yin Xiaoxue, Jiang Chuan sintió que He Hinshu era más adecuado para él y se sentía más cómodo cuando estaban juntos. Principalmente porque no tengo ese extraño sentido de la distancia. A Gan, tú y Adon tienen que trabajar más duro. Date prisa y encuentra un compañero. Habrá cinco personas recogiéndonos para entonces, dijo el tercer tío a A Gan y Adon nuevamente. Está bien, tercer tío, intentaré hacerlo lo mejor que pueda. A Gan sonrió y asintió, mientras que Adon se sonrojó de inmediato. Tal vez por su corta edad, o tal vez por su personalidad, siempre se sonrojaba cuando hablaba de esas cosas. Pronto el barco pesquero atracó en el muelle y los rostros de las tres mujeres también se llenaron de sonrisas felices. Luego vendió el pescado restante a Adon Laosan. Solo entonces todos regresaron a la casa de A Gan. He Hinshu fue muy sensato y llevó a He Hindong directamente a la casa de Jiang Chuan. Porque sabía que Jiang Chuan y los demás se descompondrían a continuación y sería inconveniente para los dos permanecer juntos en este momento y todos se sentirían avergonzados. La casa de una pandilla. Jiang Chuan también fue directo al grano, abuela, tercera tía, aunque este viaje al mar duró más, la cosecha fue mucho menor que la última vez. Así que esta vez todos recibirán mucho menos dinero. El precio total de todo el pescado enviado al mar esta vez, excluyendo algunos costes, fue exactamente dos millones. Está bien, está bien. Xiao Chuan, no tienes que preocuparte por la cosecha de cada viaje. Ir al mar depende de la suerte. Siempre que puedas regresar sano y salvo cada vez que vayas al mar, será un gran alivio para los que estamos esperando en casa. Y durante este tiempo habéis ganado bastante dinero con nosotros. Dijeron apresuradamente la abuela y la tercera tía. Hermano, dos millones no es mucho. Dijo Hagan con una sonrisa. Al escuchar las palabras de Hagan, los dos se quedaron atónitos. ¿Ah? ¿Dos millones? Tanto. Es realmente mucho menos que la última vez. Está bien, después de deducir el costo de este viaje y agregar el salario fijo de adonde 3.500 yuanes, quedan exactamente 2,01 millones. Así que esta vez, cada una de nuestras familias podrá recibir 201.000 yuanes. Tian Chuan dijo e inmediatamente transfirió el dinero a los dos. Al observar la información de la llegada de 200.000 yuanes, las expresiones de varias personas se emocionaron de inmediato. Solo llevan siguiendo hacia ocho en más de un mes y los saldos de sus dos tarjetas ya alcanzan las siete cifras. Esto es algo en lo que nunca me atreví a pensar antes. Hubo innumerables palabras de gratitud en sus corazones, pero miraron a Tian Chuan y no pudieron decir nada. Porque no saben cuántas veces han dicho gracias y sus palabras son un poco baratas. Está bien abuela, tercera tía, yo me voy a casa primero. A Xiu y Adon todavía están esperando en casa, no me quedaré aquí a cenar hoy. Después de decir eso, Tian Chuan estaba listo para levantarse e irse. Esta vez no se quedó nadie. Sí, sí, regresa rápido, tú y A Xiu no se han visto en una semana. No sabías que durante los últimos días, cuando estabas en el mar, A Xiu iba al muelle y esperaba un rato. Mirándola así, basado en mi experiencia como alguien que ha estado allí, probablemente se sienta atraída por ti. Aunque la tercera tía no debería decir algunas palabras, A Xiu es realmente una buena chica, Xiao Chuan, debes apreciarla. La tercera tía se levantó y dijo rápidamente. La abuela no habló. Después de todo, este tipo de cosas son asunto de Tian Chuan y solo ella puede tomar decisiones. No le resulta fácil dar demasiados consejos. Para evitar hablar demasiado y hacer que Tian Chuan se sintiera un poco molesto. Yo sé que la tercera tía. Regresar. Tian Chuan sonrió, asintió, saludó y se fue. En casa, A Xiu ya había preparado una mesa llena de comidas deliciosas y estaba mirando hacia la puerta, esperando a Tian Chuan. Capítulo 170 Al ver a Tian Chuan caminando por el camino hacia su casa, el entusiasmo en el rostro de A Xiu instantáneamente se transformó en alegría. Tian Chuan también vio a A Xiu desde la distancia y aceleró el paso. Atrás. Al mirar la sonrisa soleada y hermosa en el rostro de Tian Chuan, A Xiu preguntó con una sonrisa amable. Bueno, he vuelto. Tian Chuan asintió. Hacerse a la mar debe ser agotador. La comida ya está lista, ve y come algo rápido. A Xiu todavía tenía una sonrisa extremadamente gentil en su rostro. Ese tipo de sonrisa hizo que Tian Chuan se sintiera muy cómodo. No hubo muchas palabras, pero Tian Chuan pudo sentir sus emociones por su tono y mirada. Bien. Después de sonreír y asentir, los dos entraron en la habitación. La mesa de la cocina ya está cubierta con una gran mesa de ricas comidas. Hay carne y verduras, además de vino, que es muy rico. La habitación estaba muy, muy limpia y las ventanas parecían no haber sido limpiadas. Incluso el juego de cuatro piezas de la cama de Tian Chuan ha sido completamente reemplazado por uno nuevo en este momento. Al mirar la nueva casa, Tian Chuan se emocionó. Tener una mujer en la casa era realmente diferente. Después de ver entrar a Tian Chuan, E Jindong también caminó apresuradamente hacia Tian Chuan. Está bien, todos, siéntense. Antes de comer, le pagué mi salario a Adon. Como acordamos antes, el salario diario es de 500 yuanes y la duración total de este viaje al extranjero es de una semana, por lo que el salario total esta vez es de 3.500 yuanes. Después de terminar de hablar, Tian Chuan utilizó directamente WeChat para transferir el salario a Adon. Al mirar la información de transferencia que apareció de repente en su teléfono, los ojos de E Jindong instantáneamente se pusieron rojos y la mano que sostenía el teléfono temblaba. En toda su vida nunca había ganado tanto dinero de una sola vez. Ese tipo de emoción y entusiasmo probablemente sólo él lo conoce en su corazón. Gracias, gracias hermano. Después de quedar atónito por un momento, E Jindong se levantó rápidamente y se inclinó profundamente hacia Tian Chuan. Aunque no dijo demasiadas palabras, Tian Chuan pudo sentir completamente su sinceridad y alegría. Está bien. Ya que me llamas hermano, no seas educado conmigo en el futuro. Trabaja duro y desarrollate a este ritmo y podrás casarte con una esposa cuando seas adulto. Tian Chuan también sonrió y le dio una palmadita a Adon en el hombro e hizo una broma. E Jindong por su parte también tenía los ojos húmedos, se dio la espalda y se secó las lágrimas en secreto. Tian Chuan sabía que eran lágrimas de felicidad. Al ver que su único pariente empezó a ganar dinero, naturalmente se puso muy feliz. Este tipo de felicidad no se puede expresar con palabras, quizás sólo ella pueda experimentarla. Hermano Chuan, date prisa y come. Después de darse la vuelta, E Jindong también recogió apresuradamente comida para Tian Chuan. Por cierto, Axiu, también te traje un regalo cuando regresé esta vez. Hace unos días vi que tu móvil era muy viejo y la pantalla estaba rota en pedazos, así que te compré un móvil en la capital del condado. Es un teléfono móvil que sólo cuesta 3.000 yuanes, así que no te desagrade. Dicho esto, Tian Chuan sacó el teléfono móvil que había comprado por adelantado. Esto, no puedo aceptar esto. Hermano Chuan, ¿cómo puedo aceptar tu regalo? Podéis acoger a nuestros hermanos. Para ser sincero, estoy muy, muy agradecido por vuestra amabilidad. En el momento en que E Jindong vio el teléfono, no mostró emoción ni felicidad, sino que parecía extremadamente nervioso y aturdido. No tuvieron tiempo para devolver la bondad de Tian Chuan, entonces ¿cómo podrían aceptar el regalo de Tian Chuan ahora? Está bien, si te lo doy, tómalo. Si vuelves a ser tan amable conmigo, me enojaré. Además, es sólo un teléfono móvil de 3.000 yuanes, no es algo valioso. Si realmente te sientes mal por ello, puedo deducir el dinero de este teléfono de tu salario a partir de ahora. Tian Chuan le entregó el teléfono a E Jinshu con una actitud firme. Principalmente una chica de 17 o 18 años. Si sale con un móvil con la pantalla llena de copos de nieve, los demás se reirán de ella si la ven. Al ver la actitud dura de Tian Chuan, E Jinshu también rápidamente tomó el teléfono, asintió y agradeció, está bien, está bien, gracias hermano Chuan. Me conmovió muchísimo el corazón, y este sentimiento no se debía sólo a un teléfono móvil de 3.000 yuanes. Lo más importante es la delicadeza de Tian Chuan, que descubrió que la pantalla de su teléfono móvil estaba rota y que, en medio de tanta actividad en la capital del condado, todavía podía comprarle un teléfono móvil. Oye, esto es correcto. Ya que estás trabajando conmigo, no debes ser cortés conmigo en el futuro. Ser demasiado educado parece un poco duro. Bueno, vamos a comer. Después de sonreír, Tian Chuan tomó el cuenco y comenzó a devorarlo. Se acabó rápidamente toda la mesa de platos y Tian Chuan se tocó el vientre abultado con expresión de satisfacción. E Jinshu fue a ordenar la cocina, mientras Adon estaba molestando a Lele y Guanuan en el patio. Después de limpiar la cocina, E Jinshu salió y sacó un fajo de billetes de su bolsillo. Se lo entregó a Tian Chuan y dijo, hermano Chuan, este es el dinero que me diste antes de irte al mar. Ya he comprado casi todo lo que necesito comprar en casa. Todavía queda mucho, así que llévatelo de vuelta. De todos modos, ahora tengo verduras y carne en casa, así que no necesito mucho dinero. Sujétalo tú mismo. No son solo unos pocos días, el futuro es largo y los días por venir aún son largos. Ven a buscarlo cuando te quedes sin dinero. Tian Chuan devolvió el dinero directamente. El bonito rostro de E Jinshu se puso rojo cuando escuchó las palabras los días son largos. La alegría apareció instantáneamente en su rostro. Tian Chuan parecía estar bastante satisfecho con ella hasta ahora, al menos no tenía intención de alejarla. Pronto llegó la hora aproximadamente de las dos de la tarde. Tian Chuan también está planeando ir al sitio de construcción para echar un vistazo. Desde que fui a la obra el día que empezaron las obras, nunca más he vuelto a estar allí. Ahora que tengo tiempo, naturalmente quiero ir a echar un vistazo. Después de traer a E Jinshu y a Don, los tres tomaron sus cosas y llegaron al sitio de construcción. En ese momento, todos los trabajadores estaban trabajando. Después de ver a Tian Chuan y los demás llegar, Gou Fugi caminó apresuradamente hacia Tian Chuan. Lo saludó con una sonrisa en su rostro. Pero, has vuelto, Xiao Chuan. Tu viaje al mar salió bien esta vez. En ese momento, Gou Fugi parecía estar en un estado mental completamente nuevo. Aunque la ropa sigue siendo sencilla, el espíritu de toda la persona es completamente diferente al de antes. Este cambio también hizo que Tian Chuan se sintiera feliz. La gente pobre como el tío Gou, que es leal y conocedora, debería haber sido tratada con gentileza por la vida. Bueno, todo salió bastante bien. El tío Gou ha trabajado duro estos días. Tian Chuan también lo saludó con una sonrisa. Al observar los zapatos y pantalones embarrados de Gou Fugi, se puede decir que no solo está supervisando el trabajo, sino que también trabaja en el sitio de construcción. O ¿Por qué tengo que trabajar duro? Solo te ayudo y observo a todos trabajar. ¿Cómo se puede decir que es un trabajo duro? Pero cuando uno va al mar, es un trabajo realmente duro. Gou Fugi rápidamente agitó su mano con una sonrisa. Tian Chuan no dijo nada más y miró a los trabajadores que estaban trabajando. Además de los trabajadores del equipo de construcción, también hay muchas mujeres del pueblo. Abre la boca rápidamente, la tía gorda y los demás están trabajando, y hay una figura que sorprende un poco a Tian Chuan. ¿Yu Fan? ¿Ella también está aquí? La esposa de Feng Hun, la propietaria de la cantina, su aparición fue inesperada para Tian Chuan. Sin embargo, Tian Chuan no le prestó mucha atención. En un principio, la cantina del pueblo no tenía mucho negocio y, cuando el negocio iba lento, solo pagaban unas pocas docenas de dólares. Así que el salario diario de 120 yuanes es realmente más atractivo. Lo principal es que el lugar de trabajo esté lo suficientemente cerca y no haya necesidad de ir y venir. Tío Gou, pídeles a todos que se detengan un momento y descansen. Compré algunas cosas para todos y les di algunos sobres rojos para expresar mi gratitud por el arduo trabajo de todos estos días, le dijo Tian Chuan a Gou Fugi con una sonrisa. Aunque también tienen que cobrar un salario cuando trabajan en Tian Chuan, darles un pequeño sobres rojo puede movilizar en gran medida su entusiasmo por el trabajo. Y estas pequeñas sumas de dinero no son nada para Tian Chuan. Capítulo 171 Xiao Chuan, ¿qué estás haciendo? ¿No has pagado ya los salarios de todos? Olvídate de los sobres rojos y demás. Mi tío sabe que has ganado algo de dinero recientemente viajando al extranjero, pero cada centavo que ganaste lo ganaste con tu sudor y tu trabajo duro. Creo que realmente no hay necesidad de seguir gastando. Vas a hacer grandes cosas en el futuro, por lo que definitivamente tendrás mucho dinero para gastar, así que ahorra este dinero primero. Gou Fugi habló apresuradamente. Porque sabía muy bien que los salarios que Tian Chuan pagaba a todos ya eran muy altos, excediendo por mucho los salarios en otros lugares. Especialmente para estas personas del pueblo, los salarios que les da Tian Chuan ya son muy altos y no necesitan viajar de ida y vuelta. Pedir el sobre rojo de Tian Chuan en tales circunstancias siempre me pareció un poco excesivo. Tío Gou, haz lo que te digo. No es fácil para todos trabajar, por eso es apropiado recompensar a todos, continuó Tian Chuan con una sonrisa. De todos modos, el salario de cada persona es de solo unos 100 yuanes, lo que realmente es muy poco dinero para Tian Chuan. Pero puede hacer que estos trabajadores se sientan felices, movilicen mejor su entusiasmo por el trabajo y trabajen más duro. Oh, está bien. Al ver la insistencia de Tian Chuan en Fugi, solo pudo suspirar y luego llamó a todos. Todos miraron a Tian Chuan expectantes. Muchas personas también tenían cierta gratitud en sus caras. Hoy en día no se puede ganar mucho dinero trabajando aquí en Tian Chuan, pero el dinero que se gana en un día es suficiente para cubrir los gastos familiares durante varios días. Esto es mucho más de lo que ganarían si trabajaran incansablemente para atrapar peces del mar durante todo el día. Xiao Chuan. Tía, gracias por darnos este trabajo. No solo estás cerca de casa, sino que también es fácil, le dijo Zhang Kuaizui a Tian Chuan con una sonrisa. Este sentimiento realmente viene del corazón. Después de todo, con un salario de 120 yuanes al día, Tian Chuan puede reclutar incluso a algunas personas de mediana edad. ¿Qué mujeres como ellas vengan a la obra a ayudar? Cualquiera con un ojo perspicaz puede ver que Tian Chuan quiere ayudar a los aldeanos. Sí, Xiao Chuan, gracias, tías, por permitirnos ganar dinero para vivir en nuestro tiempo libre. Varias otras mujeres también les agradecieron rápidamente. Tías, estáis ganando dinero con vuestras propias manos trabajadoras, así que no es necesario que me agradezcáis en absoluto. Tú aportas tu esfuerzo y yo pongo el dinero. Es una situación en la que todos ganan, dijo Tian Chuan con una sonrisa. Luego sacó una pila de sobres rojos de su bolsillo. Los ojos de todos de repente se iluminaron después de ver el sobre rojo. Al fin y al cabo, a nadie le desagrada el dinero. Tian Chuan continuó, he estado ocupado en el mar durante este periodo y no he prestado mucha atención a las cosas de aquí, así que estoy muy agradecido a todos por su arduo trabajo. No diré mucho más sobre mi agradecimiento. Seamos prácticos y enviémosle a todos un pequeño sobre rojo. Tío Gou, toma este sobre rojo. Has trabajado mucho estos días ayudando a supervisar el trabajo. Dicho esto, Tian Chuan le entregó el primer sobre rojo a Gou Fugi. Había 1.000 yuanes dentro, lo que no solo era un agradecimiento a Gou Fugi por supervisar el trabajo estos días, sino también un agradecimiento por su disposición a alquilar el barco a Tian Chuan y los demás hace algún tiempo. Esto. Gou Fugi parecía avergonzado y quiso negarse. Pero después de ver los ojos firmes de Tian Chuan, solo pudo aceptar el sobre rojo. Tío Gou, a partir de ahora te dejaré la casa a ti. Tienes que cuidarla bien por mí. Mirando a Gou Fugi, que parecía un poco avergonzado y sus manos temblaban, Tian Chuan continuó diciendo con una sonrisa. Luego sacó un sobre rojo con 300 yuanes dentro. Viejo Liang, usted es su líder, tengo que pedirle que me ayude a vigilarlos durante el próximo periodo de tiempo. No tenemos mucho dinero así que llevemos una botella de agua. Gracias, jefe Tian. Liang Gao tomó el dinero con una sonrisa, con una expresión de alegría en su rostro. Está bien, puedes distribuir estos sobre rojos entre tus hermanos y darles a cada uno un paquete de cigarrillos. Dicho esto, Tian Chuan le entregó a Liang Gao más de una docena de sobre rojos y luego tomó un trozo de porcelana dura del triciclo. Luego Tian Chuan dirigió su atención a las mujeres que estaban ayudando en la aldea. Tías, no os daré cigarrillos, sino un pequeño sobre rojo para cada una de vosotras. No tengo mucho dinero, pero es solo un poco de mi agradecimiento y espero que no te desagrade. Mientras hablaba, Tian Chuan entregó los sobre rojos a las mujeres que estaban frente a él, una por una. Había 200 yuanes dentro, por lo que el total era un poco más de 3.000 yuanes. Después de recibir el sobre rojo, el rostro de todos se llenó de sonrisas brillantes e incluso dijeron varias palabras de agradecimiento a Tian Chuan. Después de recibir los sobre rojos y los cigarrillos, todos corrieron inmediatamente a trabajar, obviamente más apasionados que antes. Por lo tanto, el dinero es realmente una buena manera de motivar a todos a trabajar. Frente a Tian Chuan, solo Liu Fang estaba de pie en ese momento. Su rostro estaba lleno de vergüenza y bochorno, su rostro estaba rojo y su cabeza estaba agachada, como si le diera vergüenza mirar a Tian Chuan. La expresión de Gofugi también era un poco antinatural. Sabía que Liu Fang era una mujer de lengua de perra que a menudo hablaba mal de Tian Chuan. Simplemente no sé cómo debería Tian Chuan manejar este asunto a continuación. Tía Liu, este es tu sobre rojo, tómalo. Tian Chuan sonrió aliviado y luego le entregó un sobre rojo a Liu Fang. Al escuchar esto, Liu Fang rápidamente levantó la cabeza y miró a Tian Chuan y vio una sonrisa sincera y hermosa en el rostro de Tian Chuan. Su rostro se puso aún más rojo y se sintió aún más avergonzado. Xiao Chuan, mi ex tía. ¡Uf! Lo siento mucho. Liu Fang apretó las manos con fuerza, sintiendo que si hubiera una grieta en el suelo, querría entrar. Está bien, tía, todos somos del mismo pueblo. Era normal tener algunos conflictos en el pasado. Deja atrás el pasado. Además, he olvidado muchas cosas, así que no tienes por qué tenerlas presentes. Toma el sobre rojo y ponte a trabajar. Tian Chuan le metió el sobre rojo directamente en la mano. Los ojos de Liu Fang se llenaron de lágrimas, sintiéndose avergonzado, conmovido y profundamente culpable. Quizás fue debido a la generosidad de Tian Chuan que ella sintió que realmente era tan inhumana antes. Está bien, está bien, o gaba te lo da, tómalo. Pero a partir de ahora, tu boca debe estar cerrada. Go Fugi también dijo con una sonrisa. El trato que Tian Chuan le dio a Liu Fang realmente lo hizo sentir muy admirado. Aunque este muchacho no es muy viejo, su manera de tratar a la gente y su estructura son incomparables a las de muchas personas que han vivido 70 u 80 años. Al igual que esos héroes que suelen aparecer en los dramas televisivos, son heroicos y valientes, y pueden reírse de algunos pequeños rencores. Sí, sí. Xiao Chuan, ven y siéntate en casa cuando tengas tiempo, y mi tía te preparará una comida deliciosa. Liu Fang la sintió agradecida, pero al final no dijo ninguna palabra de agradecimiento. Después de que todos se fueron a trabajar, Go Fugi miró a Tian Chuan con admiración. Dijo con una sonrisa en su rostro, ¿sabes, Xiao Chuan? Acabo de ver las sombras de Wo Hing y Yao Feng en ti. Hay un comportamiento heroico. Jaja. Tío Go, ¿qué edad tienes para seguir viendo este tipo de series de televisión? Bromeó Tian Chuan con una sonrisa. Go Fugi también bromeó, oh. No hay manera. Porque ahora no puedo entender esas series de televisión y no son nutritivas. No es adecuado para mí, una persona mayor, estar coqueteando y abrazándonos todo el tiempo. Bueno, eso es cierto. Hablando de eso, ¿es hora de que encuentres una esposa? De esta manera podrás ver series de televisión de abrazos con tu esposa en el futuro, ¿verdad? Niño, ¿por qué dices palabras tan desvergonzadas? Go Fugi se sonrojó de repente. ¿En serio? No estoy bromeando, ¿lo piensas? Se puede considerar que ahora tienes un trabajo serio, que es más que suficiente para mantener a una esposa. Vivir solo siempre es demasiado solitario. Capítulo 172 Está bien, pensaré cuidadosamente en tus palabras. Al ver que Tian Chuan hablaba tan en serio y no parecía una broma, Go Fugi asintió con seriedad. No esperaba tener un hijo y una hija en esta vida. Si pudiera tener una esposa a esta edad terminal, sería realmente bueno. Está bien, entonces te dejaré los asuntos de la obra. Los acompañaré, dijo Tian Chuan con una sonrisa, y luego comenzó a deambular. En ese momento, la base estaba casi terminada. Tian Chuan no sabía mucho sobre esto, por lo que caminó un rato y luego regresó con Axiu. Ado no sabía qué estaba pasando, así que le contó a Tian Chuan y fue a jugar con Agán. Tian Chuan compró algunos cigarrillos y alcohol en la cantina y luego fue a la casa de su tercer tío. Dios mío, son Xiao Chuan y la señorita Axiu quienes han vuelto. Miren qué bien combinan. Son todos muy altos y guapos. Si nace un niño, seguro que será muy, muy bonito. Cuando el tercer tío en la puerta vio venir a Tian Chuan y a Jin Chiu, rápidamente le dijo a Bao Xiao Juan con una sonrisa. Sí. Después de unos días de contacto, siento que esta chica Axiu es realmente buena. Parece bastante delgado, pero es un buen trabajador y tiene la fuerza de un hombre. Su condición física es muy buena. La tercera tía también sonrió y asintió. Está bien estar delgada. Nuestras condiciones de vida son mejores ahora y en el futuro iremos ganando peso poco a poco. Mientras los dos conversaban, Tian Chuan y a Jin Chiu ya habían llegado frente a ellos. Al ver lo que Tian Chuan llevaba, el tercer tío y la tercera tía no fueron educados y simplemente lo llevaron. Si lo hubieran hecho antes, seguramente no lo habrían aceptado. Después de todo, todos sabían lo mala que era la situación de Ho Gaba antes. Pero ahora que las condiciones de vida son mejores, pueden aceptar el tabaco y el alcohol con tranquilidad. Después de regresar a casa, conversamos sobre el progreso de la granja de pollos. Xiao Chuan, la granja de pollos está casi terminada. Los problemas de agua potable y pienso también se han solucionado. Ahora solo nos falta encargar un lote de plantones de pollos y, después, se instalará oficialmente la granja avícola. ¿Cuál crees que sería un nombre mejor para nuestra granja de pollos? Preguntó rápidamente la tercera tía también con una sonrisa. Cuando hablaba de la granja de pollos, parecía obviamente feliz. Tía tercera, dejaré que ustedes tres decidan el nombre. Realmente no tengo ningún talento para poner nombres, dijo Tian Chuan sacudiendo la cabeza. La razón principal es que nombrar las cosas resulta una tarea demasiado problemática por un tiempo. El elegante no suena demasiado fuerte y el fuerte no suena elegante, así que es mejor dejar que ellos escojan uno al azar. Está bien, entonces no te molestaré con un asunto tan pequeño. La tercera tía sintió. Mientras conversaban, abordaron el tema de los coches y las casas. En el pasado, debido a que mi situación familiar era relativamente difícil, nunca pensé en comprar una casa o un coche. Pero ahora que tengo más dinero, definitivamente tengo el deseo de comprar una casa y un auto. En el entorno actual, si no hay un apartamento en el condado o la ciudad, será bastante problemático para los niños ir a la escuela en el futuro. En ese momento, el tercer tío preguntó seriamente, Xiao Chuan, Ahora que has construido una villa en el pueblo, ¿alguna vez has considerado comprar otra en el condado? Con el dinero que tienes ahora a mano, debería ser fácil comprar una casa en el condado. La pareja discutió este asunto anoche. Ahora tienen alrededor de un millón de dólares de dinero sobrante y planean comprar una casa en el condado. Arran ahora tiene 20 años y es hora de que encuentre una pareja para casarse después de graduarse de la universidad. En la situación social actual, si el hombre posee una casa, la tasa de éxito en una cita a ciegas es mayor. También sabían que con la personalidad de su hijo mayor, sería difícil para el encontrar pareja por sí solo y probablemente tendrían que ir a una cita a ciegas. Bueno, tuve una idea. Los precios de la vivienda han aumentado rápidamente en los últimos años y hasta ahora todavía hay margen y tendencia para el crecimiento. Tengo pensado comprar unas cuantas unidades más y, cuando sea mayor y ya no pueda salir a navegar, trabajaré como fletador en el condado, dijo Tian Chuan medio en serio y medio en broma. Al escuchar que Tian Chuan también tenía esa intención, la tercera tía inmediatamente dijo emocionada, eso es genial. Da la casualidad de que también tenemos esa idea. Cuando quieras comprar algo, nosotros iremos contigo. Cuando llegue el momento, seguramente será más barato si compramos unos cuantos juegos más. Si compras una casa en el condado, podrás salir con la cabeza en alto. Aunque suene de mal gusto, esta maldita vanidad sigue siendo así. Está bien. Entonces vayamos mañana o pasado mañana, asintió Tian Chuan con una sonrisa. De todos modos, tengo muchos fondos disponibles, así que puedo ir en cualquier momento. Además, también quería comprar el terreno que le interesaba la última vez y hacer algún negocio. Está bien, está bien, entonces mañana y pasado mañana. Cuando compre una casa, no tendré que escuchar a tu tío alardear durante el Año Nuevo Chino. La tercera tía estaba obviamente más emocionada que el tercer tío en ese momento. Cada vez que Tian Chuan y su tío regresaban durante el Año Nuevo Chino, alardeaban de lo maravillosa que era la vida en la ciudad y de lo mucho que la disfrutaba la gente. Lo único que hay que hacer para levantarse cada día es bailar cuadrillas y hacer tai chi. A diferencia de lo que ocurre en el pueblo, aquí hay un sinfín de tareas por hacer cuando se abren los ojos. Muchas veces quiso refutar, pero nunca pudo refutar. ¿Por qué no tenía en casa? ¿Tío? ¿Qué título más extraño? La expresión de Tian Chuan cambió ligeramente y murmuró. Al ver el cambio en la expresión de Tian Chuan, el tercer tío también le dijo apresuradamente a la tercera tía, ¿está bien, que le estás contando a Xiao Chuan? ¿Por qué no lo digo simplemente? Después de cenar, los dos regresaron a casa. No mucho después de llegar a casa, alguien llamó a la puerta. Dios mío, Dios mío. ¿Quién podría llegar tan tarde? Preguntó Tian Chuan dubitativamente. El maestro es Pei Xiangnan, puedo oler su repugnante olor. ¿Quieres que salga y lo muerda hasta matarlo? En ese momento, la voz de Lele resonó en la mente de Tian Chuan. ¿Pei Xiangnan? ¿Por qué está aquí? Después de escuchar la voz de Lele, Tian Chuan quedó aún más confundido. No ha visto a Pei Xiangnan desde el último conflicto. Se pregunta qué habrá pasado esta vez. ¿Aún quieres pagar por sus telarañas y anzuelos pegajosos? Tian Chuan caminó hacia la puerta y la abrió. Vi a Pei Xiangnan llevando un pollo en su mano izquierda y una canasta de frutas en su mano derecha, con una sonrisa poco natural en su rostro. Tian Chuan preguntó con voz tibia, jefe Pei, ¿qué le pasa? ¿Está borracho? ¿Se equivocó de puerta? Solo la forma en que estaba vestido Pei Xiangnan realmente confundió a Tian Chuan. No, 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 no bebí y no me equivoqué de puerta. Oh Gaba, vine aquí esta vez para disculparme por lo que pasó la última vez. La sonrisa en el rostro de Pei Xiangnan aumentó un poco, pero parecía extremadamente antinatural. ¿Disculpas? ¿Hablas en serio? Me siento realmente halagado. Una sonrisa apareció en los labios de Tian Chuan, pero su tono permaneció tranquilo. Muy serio, muy serio. Lo que pasó la última vez fue que nuestros hermanos fueron demasiado imprudentes. Lo he pensado detenidamente durante este periodo. Pase lo que pase, la culpa es de nuestros dos hermanos. También espero que usted, el señor, no recuerde las faltas de los villanos y que el primer ministro pueda apoyar el barco y no se preocupe por nosotros, los pequeños personajes. Pei Xiangnan bajó la cabeza, su voz era particularmente sincera. TSK, TSK, TSK. Hablas una y otra vez lo mismo. Te estás preparando para el examen de ingreso a la universidad. De hecho, Tian Chuan estaba particularmente sorprendido por la disculpa de Pei Xiangnan. Estos dos hermanos son unos sinvergüenzas notorios en el pueblo y son muy estrechos de miras. La última vez, no solo sufrieron delante de todos, sino que además pagaron 20.000 yuanes en concepto de indemnización. ¿Están simplemente haciendo concesiones en este asunto? No, 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 que es el examen de ingreso a la universidad para mí a esta edad. Es un poco difícil hornear batatas, continuó riendo Pei Xiangnan. En ese momento sintió como si los músculos de su cara se congelaran de la risa. Tian Chuan continuó preguntando, cuéntamelo. ¿Tu disculpa es sincera o es una comadreja que le da saludos de año nuevo a una gallina? Absolutamente sincero. Bueno. De hecho, he notado tus cambios y tu evolución recientes. Sé que ya no estás al mismo nivel que nosotros. Luchar contra ti es como poner un huevo contra una roca, y no acabará bien. Así que realmente espero que puedas perdonarme a mí y a mis hermanos por su imprudencia anterior. A partir de ahora nunca tendremos ningún problema contigo, te lo juro. Mientras decía eso, Pei Xiangnan liberó sus dedos índice y medio con la mano que sostenía el pollo e hizo un gesto de maldición. Al ver esta escena, Tian Chuan casi no pudo contenerse. Lo que dijo Pei Xiangnan fue sincero. De hecho, actualmente no están calificados para oponerse a Tian Chuan en ningún aspecto. Capítulo 173 Al ver que Tian Chuan permanecía en silencio, Pei Xiangnan continuó, Xiao Chuan, todo lo que acabo de decir es verdad. Lo que sucedió antes fue que fuimos demasiado imprudentes. Hay un dicho que se llama Wei Junjie, el que ama las cosas occidentales. Espero que pueda ser magnánimo y perdonarnos por nuestra imprudencia anterior. Con tu pronunciación y acento realmente quiero denunciarte y que te investiguen durante tres generaciones. Bueno, ahora que te has disculpado, no soy una persona de mente estrecha. A partir de ahora, mientras no te metas más conmigo, no tendré tiempo libre para atacarte. Naturalmente, Tian Chuan no podía tomar en serio a Pei Xiangnan. Tal vez sea porque ha estado ocupado últimamente y no tiene tiempo, o tal vez sea porque el cambio en su patrimonio neto ha cambiado su mentalidad. Así que en realidad no le importan esas cosas pequeñas. Después de todo, todos eran gente pobre en la aldea Qinglong. Mientras no fuera demasiado, no quería atacarlos deliberadamente. Está bien, está bien, ¿qué pasa con estas cosas? Pei Xiangnan sonrió y asintió rápidamente. Luego le entregó rápidamente la canasta de pollo y fruta a Tian Chuan. Si fuera joven y enérgico, le sería imposible agachar la cabeza y admitir su error ante un subalterno. Pero ahora que está envejeciendo y hay mayores y menores en su familia, realmente no puede competir con Tian Chuan, quien tiene fuertes recursos financieros. Quédatelo. Yo también quiero comer pollo, así que acepté la comida. Tian Chuan no fue cortés. De todos modos, un pollo y una cesta de frutas no valen mucho. Aceptar estas cosas también significó el fin del rencor entre él y Pei Xiangnan. Mientras estos dos hermanos dejen de hacer cosas estúpidas en el futuro, Tian Chuan naturalmente no tendrá la intención de avergonzarlos. Está bien. Entonces, me iré primero. Si necesita ayuda en el futuro, hágamelo saber. Mientras sea algo que nuestros hermanos puedan hacer, haremos todo lo posible para ayudar. Cuando Pei Xiangnan vio a Tian Chuan tomar sus cosas, asintió rápidamente y estaba a punto de darse la vuelta e irse. Etcétera. Tian Chuan lo detuvo. ¿Qué más? La expresión de Pei Xiangnan cambió de repente y la sonrisa en su rostro desapareció instantáneamente. ¿No se arrepentirá de repente este chico, Tian Chuan? La última vez te estafé 20.000 yuanes. Saca tu teléfono y te lo transferiré. Dijo Tian Chuan. La razón por la que les pedí 20.000 yuanes la última vez fue principalmente para que los dos hermanos tuvieran una mejor memoria. Ahora que el rencor entre los dos se ha resuelto, Tian Chuan no está dispuesto a quedarse con los 20.000 yuanes. Después de todo, 20.000 yuanes son solo una gota en el océano para él, pero también es mucho dinero para ellos dos. Esto. Pei Xiangnan miró a Tian Chuan con incredulidad. Lo que Tian Chuan dijo hace un momento realmente superó por completo sus expectativas. Originalmente, pensé que sería genial si pudiera obtener el perdón de Tian Chuan hoy y resolver los conflictos anteriores. Pero no esperaban que Tian Chuan les devolviera los 20.000 yuanes. Hombre, deja de quejarte. Coge el dinero para comprar dos redes pegajosas y luego vete a pescar al mar. No pienses todo el día en el oportunismo. Dicho esto, Tian Chuan transfirió 20.000 yuanes a Pei Xiangnan. Antes de irse, Pei Xiangnan siguió agradeciéndole y sus pasos parecían ser mucho más rápidos. ¿Eh? ¿Soy demasiado bondadoso? Al ver a Pei Xiangnan irse, Tian Chuan también se preguntó algo. Eso es todo. Todos somos del mismo pueblo, así que no hay un gran odio. Un amigo más siempre es mejor que un enemigo. Pensando en esto, una sonrisa de alivio apareció en el rostro de Tian Chuan. Luego se dio la vuelta y entró en la casa. Por la noche, la luna llena se encuentra en lo alto. Tian Chuan y Ejinsiu estaban caminando por la playa, disfrutando de la fresca brisa del mar y escuchando el sonido de las olas, y se sintieron particularmente cómodos. Ejinsiu y Tian Chuan caminaban uno al lado del otro, mirando a Tian Chuan de vez en cuando y luego rápidamente apartando la mirada. Por cierto, Aksiu, de repente recordé que tengo un pequeño regalo para ti. De repente, Tian Chuan se dio la vuelta y se encontró con los ojos de Ejinsiu. Ejinsiu rápidamente retiró la mirada, su rostro se puso rojo y sintió como si lo hubieran atrapado robando comida en clase y el maestro lo hubiera atrapado. Es esta caracola. Lo encontré por casualidad cuando estaba buceando en el mar ayer por la mañana. Se veía muy hermoso y pensé que a ustedes, chicas, les gustaría. Mientras hablaba, Tian Chuan sacó la caracola colorida y se la entregó a Ejinsiu. ¡Guau! ¡Qué caracola más bonita! ¿En realidad todavía brilla? En el momento en que vio la caracola, el rostro de Ejinsiu de repente mostró una mirada de sorpresa y alegría. Había visto muchas caracolas antes, pero esta era la primera vez que veía unas de colores tan brillantes que además brillaban de noche. La luz que emana de la caracola es como estar cubierta de hermosas luciérnagas, brillando hermosamente bajo la luz de la luna. Sí. Yo también me siento extraño. Es la primera vez que veo una caracola luminosa. ¿Te gusta? preguntó Tian Chuan con una sonrisa. Bueno, me gusta. Ejinsiu no ocultó su gusto en absoluto y asintió rápidamente. En el momento en que miró hacia arriba, Tian Chuan vio lágrimas en los ojos de Ejinsiu. ¿Qué pasa? ¿Por qué sigues llorando? preguntó Tian Chuan confundido. No, no estoy llorando. Es arena que se me metió en los ojos. No, es arena que se me metió en los ojos. Ejinsiu se frotó los ojos rápidamente. Esta fue la primera vez que recibió un regalo de otra persona desde que murieron sus padres. Y recibí dos regalos en un día. Especialmente esta hermosa caracola sintió que era mucho más valiosa que el teléfono móvil que Tian Chuan le dio antes. Ah, ¿qué tal si, dejo que te lo explote? Tian Chuan preguntó rápidamente con preocupación. No es un asunto trivial que te entre arena en los ojos. Si no te la quitas rápidamente, puedes infectarte fácilmente. No. Ya está curado, ya está borrado. Ejinsiu negó con la cabeza rápidamente, con lágrimas en los ojos pero una sonrisa feliz en su rostro. Esa sonrisa es simplemente más hermosa que las flores florecientes. Está bien, es rápido. Te ayudaré con eso la próxima vez, dijo Tian Chuan con una sonrisa. También sabía que Ejinsiu no tenía arena en los ojos. Tal vez sea porque no he recibido muchos regalos antes, así que derramé lágrimas de alegría después de recibir un regalo de repente. En la playa dorada, dos figuras caminaban lentamente hacia adelante. Bajo la luz de la luna, la sombra se extendía muy lejos. Combinado con el mar centellante que se encuentra no muy lejos, forma una imagen hermosa. Temprano a la mañana siguiente, Tian Chuan se levantó temprano. Después de desayunar, llamé al tío San y a la pandilla A. No tardó mucho en llegar a ambas familias. Tío tercero, pandilla A, vamos a la capital del condado para instalarnos en una casa hoy. Afortunadamente hoy no pasa nada. Tian Chuan también fue directo al grano. Ahora que tengo dinero en mano, puedo comprar unas cuantas casas más, que pueden considerarse como tener más activos fijos. Está bien, está bien, vayamos juntos. Definitivamente será más barato si compramos algunos juegos más. El tercer tío y la tercera tía sonrieron y asintieron rápidamente. Ya han empezado a tener ideas sobre comprar una casa. Ahora que escuché a Tian Chuan decir eso, naturalmente me sentí muy feliz. Hermano, quiero comprarlo también, preguntó a Ghan mirando a Tian Chuan. No tiene mucho interés en comprar una casa en el condado. Sintió que vivir en la aldea de Qinglong era mucho más libre y feliz que vivir en la capital del condado. Y voy a pescar con mi hermano todos los días, que es el día más feliz. Por supuesto. Serás adulta en más de medio mes, ¿verdad? Cuando te conviertes en adulto, también deberías empezar a pensar en los acontecimientos de tu vida. Si no tienes un departamento en el condado, será difícil encontrar una esposa. Tian Chuan sonrió y asintió, medio en broma. Por supuesto, lo que dijo es cierto. Si tienes un apartamento en el condado, tendrás una ventaja natural a la hora de ir a una cita a ciegas. No se puede decir que esto sea una realidad para las niñas, sino más bien una tendencia general. Después de todo, todo el mundo quiere vivir una vida mejor en el futuro, y la comida, el arroz, el aceite y la sal también son muy importantes. Como se dice en Internet, el amor sin cosas materiales es como un grano de arena. Si lo piensas bien, hay algo de verdad en ello. Capítulo 174 Sí, sí, tu hermano tiene razón, tener una cita a ciegas en una casa también es más ventajoso. He oído que no es fácil encontrar pareja ahora. Las casas y los coches se han convertido en la configuración más básica. La abuela también asintió rápidamente. La sociedad se está desarrollando y los tiempos están progresando, y ella naturalmente sabe que la era de intercambiar una zanahoria por una esposa ya pasó hace mucho tiempo. Incluso en una zona rural como la suya, sería más fácil encontrar una esposa si tuvieran un apartamento y un coche en la capital del condado. Sí, lo compraré si mi hermano me lo pide. Agan asintió sin dudarlo. Solo hay dos personas en el mundo que no le harán daño, su abuela y su hermano. Así que nunca tendrá dudas sobre lo que dijo. Niño. Mirando al ingenuo Agan, Yan Chuan sonrió feliz. Aunque Agan puede no ser muy inteligente a los ojos de los demás, en opinión de Yan Chuan, Agan no solo es inteligente sino también obediente. Entonces vamos. Después de una breve discusión, Yan Chuan dirigió a todos a prepararse para la capital del condado. Hermano Chuan, a Don y yo no iremos. Todavía hay algo de trabajo por hacer en casa, así que los dos podemos quedarnos en casa y trabajar, dijo Ejinsiu. En su opinión, aunque Yan Chuan fue muy amable con sus hermanos durante este periodo, los dos siempre fueron extraños. El trabajo no tiene fin. Vuelve y hazlo de nuevo si tienes algo que hacer. Veo que no trajiste ropa cuando viniste aquí la última vez. Puedo comprarte más ropa para que te cambies cuando llegues a la capital del condado, dijo Yan Chuan con firmeza. Sí, Aksiu, solo escucha a Xiu Chuan. La abuela y la tercera tía también hablaron apresuradamente. Está bien, está bien. Al escuchar a todos decir esto, Ejinsiu también asintió felizmente. Ella realmente quiere integrarse en esta familia armoniosa y amorosa. Cuando salieron, Yan Chuan se dio cuenta de que el triciclo simplemente no podía arrastrar a tanta gente. Al final, solo pude pedirle a Don Lao-san que tomara prestada su minivan y pedirle que enviara a algunas personas allí. ¡Ay! Parece que lo más pronto posible se pondrá en la agenda el examen para obtener el carnet de conducir y la compra de un coche. Ahora que hay más gente, los triciclos realmente no son suficientes y los coches son más cómodos de conducir. Conduciendo un automóvil eléctrico de tres ruedas, Yan Chuan sintió una vez más el deseo de comprar un automóvil. Sería mucho más cómodo si tuvieras coche. Después de llegar a la capital del condado, Yan Chuan primero llamó a Liu Bo. A ver si puede sacarse una licencia de conducir para él, su tercer tío y la pandilla A. No importa si el dinero es más, siempre y cuando se pueda sacar la licencia. Liu Bo también estuvo de acuerdo. Este tipo de cosas pueden ser muy problemáticas para la gente común. Pero para gente de su nivel, todavía es muy sencillo gastar algo de dinero para obtener una licencia de conducir. Además, en un condado tan pequeño, la inspección no es particularmente estricta. En diez minutos, Liu Bo llamó y le contó a Yan Chuan. Pídales a los tres que se tomen un tiempo para hacer la prueba. Luego, solo tendrán que presumir. Mientras no se metan en una zanja con el coche, no habrá ningún problema. Y todas las asignaturas se pueden completar el mismo día. Yan Chuan también colgó el teléfono después de estar agradecido. A las nueve de la mañana, varias personas ya habían llegado al centro de ventas, Kai Chuan, Washington. ¡Qué impresionante! Las comunidades recién construidas son diferentes. Escuché que esta es la comunidad de más alto nivel en el condado de Hinn. El centro de ventas está en el lado derecho de la puerta sur de la comunidad, por lo que puede ver la puerta sur de un vistazo. Se ve muy majestuoso. Luego varias personas entraron al departamento de ventas. Pronto, una vendedora joven y hermosa se acercó y saludó a mi hermana muy cortésmente. No había el tipo de trama despectiva que se ve en las novelas. La joven sonrió muy dulcemente y se mostró muy profesional durante la presentación. Él siempre tiene una sonrisa profesional y dulce en su cara. Como se trata de una comunidad de nueva construcción y aún no se ha completado la segunda fase, hay bastantes casas. La joven condujo a varias personas a ver los tipos de habitaciones y luego miró las casas existentes del mismo tipo. Pasó una hora rápidamente. Tercer tío, ¿cómo estás? Hay tres tipos de casas ahora y creo que la de 152 metros cuadrados es muy buena. El área es un poco más grande y el espacio habitable es espacioso. Después de ver el modelo y la casa, Hian Chuan fue el primero en expresar su opinión. Las casas tienen 115 metros cuadrados, 136 metros cuadrados y 152 metros cuadrados. Hian Chuan, ¿crees que la casa de 150 metros cuadrados es muy buena? Tiene tres dormitorios, dos salas de estar, una cocina y dos baños. La casa es transparente de norte a sur y la iluminación es muy buena. Bueno, a mí también me parece muy bonita esta casa. ¿Qué tal si reservamos este apartamento? El tercer tío y la tercera tía también se decidieron rápidamente, obviamente también les gusta este tipo de apartamento. Hermano, a mí también me gusta el de 152 metros cuadrados. Hagan también dijo con una sonrisa. Bueno, si es así, compremos 152 metros cuadrados. Al ver que los pensamientos de todos estaban tan unificados, Hian Chuan también sonrió y asintió. Luego comienza a discutir el precio final con el vendedor. El precio inicial era de 5.200 yuanes por metro cuadrado, pero después de que la abuela y la tercera tía discutieran mucho, el precio final fue de 4.850 yuanes por metro cuadrado. Hian Chuan compró 10 juegos de una sola vez. Hay tres conjuntos de 115 metros cuadrados, cinco conjuntos de 136 metros cuadrados y dos conjuntos de 152 metros cuadrados. En total se gastaron más de 8,5 millones. Hian Chuan y los demás decidieron pagar directamente la totalidad. Al fin y al cabo, no hay mejor proyecto de inversión en estos momentos y el dinero simplemente queda en la tarjeta. Los intereses acumulados en la tarjeta bancaria probablemente no sean suficientes para cubrir el interés mensual de la hipoteca. En una mañana, todo quedó básicamente solucionado. Al ver el mensaje de que la tarjeta se había pasado con éxito, los miembros del personal se llenaron de sorpresa y alegría. Una casa que valía 10 millones se vendió en una mañana. La comisión para una empresa de compraventa de casas nuevas suele rondar el 8% por cada mil. Pero si vendes tantas casas a la vez, la comisión puede ser más alta, quizá un mil por ciento más alta. Con uno o dos puntos, puede obtener una comisión de casi 100.000 yuanes. Xiaoli, eres rico. Realmente no esperaba que esa gente con ropa sencilla comprara 12 casas de una sola vez. Y hay cuatro conjuntos con las áreas más grandes. Realmente lo lamento. Si hubiera ido a buscarlos ahora mismo, este encargo hubiera sido mío. El primer vendedor miró a Xiaoli con envidia y dijo. Una comisión de 100.000 yuanes es mucho dinero para cualquier vendedor. ¿Quién te dijo que despreciaras a los demás ahora mismo? Hablando de eso, también quiero agradecerte. Si no me hubieras presionado para recibir a esos distinguidos invitados hace un momento, me habría perdido esta ganancia inesperada. Xiaoli también se recuperó del SOC en ese momento, con una sonrisa en su rostro. Con ese dinero más algunos de los ahorros que había acumulado en los últimos años, también podría hacer un pago inicial en Kaijuan, Washington. Oh. Olvídalo, significa que esa enorme suma de dinero no está en mi destino. Pero debes invitarme a comer hoy, ¿entiendes? Otro vendedor hizo pucheros, aunque tenía envidia en su corazón, no estaba demasiado celoso. Está bien, está bien, ¿qué quieres comer hoy? Te invito, de acuerdo, dijo Xiaoli felizmente. Está bien, está bien. Hoy voy al Hotel London a gastar algo de dinero. De todos modos, usted, señorita Xiaoli, pagará todos los gastos de hoy. La niña sonrió y el ambiente parecía muy armonioso. Por cierto, el caballero de ahora se llama Xiangchuan y es de la aldea Qinglong. Recordé que Mengtin dijo hace algún tiempo que un hombre que la dejó ir se llamaba Xiangchuan y parecía ser de la aldea Qinglong. ¿Podría ser que el señor Xian acaba de decir eso? Sueli reaccionó de repente en ese momento. Li Mengtin y ella eran del mismo pueblo, ambos venían de la aldea Pingyang y ahora ambos se están desarrollando en el condado de Qing. De vez en cuando comíamos y charlábamos juntos. Hace algún tiempo, oía a Li Mengtin quejarse de que un hombre extremadamente irresponsable la había dejado ir. Y la persona que la dejó ir se llamaba Xiangchuan y también era de la aldea Qinglong. En ese momento, Li Mengtin también dijo que un hombre tan tacaño nunca podría comer cuatro platos en su vida. Si el señor Xian de ahora fuera la cita a ciegas anterior de Li Mengtin. Sin mencionar los cuatro platos, incluso si comes el banquete Manchuan todos los días, probablemente puedas comerlo toda la vida, ¿verdad? Li Mengtin. ¿Es ella la mujer que vino a nuestro lugar a comprar bocadillos hace algún tiempo? Hablando de eso, no me gusta nada. Es quisquillosa, mezquina, le gusta comer y beber, y también le gusta morderse la lengua detrás de la espalda. Déjame decirte, mantente lejos de esa mujer en el futuro, ten cuidado de no lastimarte cuando un rayo la golpee en el futuro. La chica a mi lado tenía una mirada de disgusto en su rostro y dijo enojada. Sueli asintió y dijo impotente, bueno, realmente tampoco me gusta su personaje. Pero en un pueblo a veces no hay nada que puedas hacer. Capítulo 175 Después de salir del centro de ventas, Xian Chuan y los demás fueron a la ciudad de la ropa y compraron dos o tres juegos de ropa hermosa para Ejinsiu y la tercera tía. Después cenaron nuevamente y Xian Chuan fue a buscar a Liu Bo. Las tres mujeres fueron al mercado a ver las gallinas. Liu Bo llevó a Xian Chuan y a los demás a la habitación privada de mayor categoría y preparó algunos platos deliciosos. Hermano, date prisa y come más. Hace mucho tiempo que no vienes a mi casa a comer. Liu Bo siguió recogiendo comida para Xian Chuan. Está bien, hermano Liu, deja de pellizcarme. No podré soportarlo más. Ya lo comí cuando llegué aquí hace un momento. De hecho, el objetivo principal de venir aquí esta vez era realizar el examen de licencia de conducir. Quiero sacar una licencia de conducir para cada uno de nosotros cuatro, ¿crees que se pueda hacer? Xian Chuan también fue directo al grano. Liu Bo siempre había sido muy amable con él, por lo que Xian Chuan también consideraba a Liu Bo un buen amigo, por lo que no era cortés con él. Está bien. Está totalmente bien. Soy un buen amigo de un líder del DMV y le he contado sobre esto antes. Si desea tomar el examen de licencia de conducir más tarde, simplemente vaya y siga el proceso. Otros pueden necesitar hacer una cita con anticipación, pero si vas, solo necesitas hacer los trámites, asintió Liu Bo repetidamente. En el condado de Xin, se le considera una persona de nivel relativamente alto, por lo que la mayoría de sus contactos son varios líderes. Además, a estos líderes les gusta ir a comer a su hotel, por lo que naturalmente se familiarizan con ellos después de ir y venir. Así que estas pequeñas cosas todavía se pueden hacer fácilmente. Se puede completar el examen en un día, preguntó Xian Chuan con cierta confusión. Si bien no es difícil obtener una licencia de conducir, para la gente común, incluso algunos conductores experimentados pueden tardar un mes en obtenerla. No es necesario. Ve allí más tarde, probablemente terminará antes de la cena. La premisa es que no se pueden tirar a la cuneta los autobuses de otros, dijo Liu Bo en tono de broma. Eso no. Xian Chuan también sonrió y sacudió la cabeza. La mayoría de los niños del campo han conducido automóviles y, por lo general, son más audaces. El tercer tío es muy mayor y todos los coches estúpidos que hay en casa ya han sido usados y desguazados, así que no hay necesidad de decir más. En cuanto a Xian Chuan, es aún más sencillo, porque ya tenía licencia de conducir en ese mundo y conducía ocasionalmente. Así que debería ser bastante sencillo tomar la segunda y la tercera asignatura. Además, solo requiere una formalidad, por lo que debería ser fácil ganar. Está bien, espera un minuto y te lo diré. Después de que termines de comer, puedes ir directamente allí. Mientras hablaba, Liu Bo cogió el teléfono y marcó un número. Después de hablar brevemente, una sonrisa apareció en su rostro. Al parecer las cosas se han solucionado. Xian Chuan también envió rápidamente una transferencia de 100.000 yuanes a Liu Bo. Después de todo, estás buscando ayuda de otros, por lo que naturalmente es necesario brindarles algunos beneficios. Incluso los mejores amigos no funcionarán si son demasiado casuales. Xiao Chuan, ¿qué estás haciendo? Por mucho que menosprecies a tu hermano Liu, no aceptaré el dinero, dijo Liu Bo con cara seria después de ver la información de la transferencia. Hermano Liu, este es un pequeño detalle de mi parte. Me has ayudado mucho, así que acepta el dinero. Esto me hará sentir mejor, dijo Xian Chuan con una sonrisa. 100.000 yuanes no son nada para ninguno de los dos, por lo que en realidad son solo algunas ideas. No. Hermano Liu, ¿soy yo el que está corto de 100.000 yuanes? Si quieres agradecerme, déjame algo cuando encuentres buenos productos la próxima vez que salgas al mar, dijo Liu Bo con una mirada orgullosa en su rostro. Hermano, ¿podemos no ser tan arrogantes? Al ver que Liu Bo era tan persistente, Xian Chuan solo pudo darse por vencido. Pronto llegaron las seis de la tarde. En ese momento, Xian Chuan y los demás ya habían salido de la oficina de administración de vehículos. Los rostros de las cuatro personas estaban llenos de sonrisas felices. Hermano, no esperaba que también tuviera licencia de conducir. Y es tan fácil. Jeje. Como dice el viejo refrán, las cosas son fáciles de hacer cuando alguien está presente. Xian le agarró el carnet de conducir y la besó, la comisura de su boca casi le llegaba hasta detrás de las orejas. No esperaba poder obtener una licencia de conducir durante mi vida. El tercer tío también sonrió tan fuerte que ni siquiera podía ver sus dientes. Como nunca fue a la escuela, aunque no tendría problemas para conducir, se tomaría en serio la posibilidad de tomar el examen para obtener la licencia de conducir. La sección 1 y la sección 4 pueden dejarlo fuera. Xian Chuan también suspiró emocionado, sí. Es fácil hacer las cosas cuando tienes dinero. Luego varias personas encontraron a la tercera tía y abuela. En ese momento ya habían resuelto el asunto de la compra de pollos. Un pollo solo cuesta 2,5 yuanes. Y si muere dentro de un mes, se puede volver a enviar, lo cual es muy bueno. Después de otra comida en la capital del condado, ¿cuántas personas regresaron al pueblo? Tan pronto como regresé al pueblo, me di cuenta de que algo no iba bien en la atmósfera. Todo el mundo parecía tener prisa. Me encontré con Goh Fugi, que estaba libre del trabajo. Xian Chuan dio un paso adelante y preguntó, Tío Goh, ¿qué pasó? Se mire como se mire, todo el mundo tiene prisa. Xian Chuan siempre sintió que algo sucedía en el pueblo. ¡Ay! Algo le pasó a la familia del niño feo en Sang Suantó. ¿No se va el padre de Chouba a hacer a la mar con el barco pesquero de Sujiamen? El barco volcó y las cuatro personas que iban a bordo murieron, dijo Goh Fugi con expresión seria. Aunque estas cosas no tienen nada que ver con ellos, después de todo, algo sucedió en un pueblo y el estado de ánimo de todos es naturalmente extremadamente pesado. Después de escuchar la noticia, Xian Chuan también levantó las cejas al instante, Wu Sangui. Recuerdo que solo tenía treinta y tantos años. Cuando éramos niños, Agan y yo incluso cavamos nidos de pájaros con él. Hay solo algo más de doscientos hogares en todo el pueblo de Qinglong, por lo que Xian Chuan es naturalmente conocido por todos los hogares. Wu Sangui debe tener treinta y dos o tres años este año. Es un adulto joven y el pilar de la familia. Mis padres han fallecido y tengo dos hijos. El mayor parece tener ocho años y el menor solo tres años y medio. Su esposa es simplemente ama de casa y básicamente no tiene capacidad para ganar dinero. Ahora que Wu Sangui está muerto, la columna vertebral de esta familia se ha derrumbado por completo. Me temo que los días que vienen serán difíciles. Sí. Si le dices que no a una buena persona, se irá. Dios es realmente injusto a veces. Las cuerdas de cáñamo solo se cortan en lugares pequeños y la mala suerte solo busca a los pobres. ¡Ay! Gou Fugi también continuó suspirando en un tono profundo. Quizás también estaba pensando en su propia experiencia. En ese momento, la abuela pareció haber recobrado el sentido común y dijo con voz grave, Sangui es un niño tan bueno. Incluso me saludó cuando nos conocimos hace unos días. ¿Por qué Dios no quita a esas personas que hacen daño al cielo y a la tierra, sino que, suspiro. De repente, una mala noticia apareció en el pueblo y todos parecían estar de muy mal humor. Wu Sangui es muy popular en el pueblo, además es humilde y educado. A menudo saluda a la gente con una sonrisa cuando lo ve. Después de que la atmósfera se quedó en silencio por unos segundos, Jian Chuan dijo, Abuela, vete a casa primero. Mi tercer tío y yo iremos a ver si hay algo con lo que necesitemos ayuda. La tercera tía dijo, Vamos juntas. Xiao Xia debe estar muy triste ahora, y podríamos quedarnos con ella y consolarla en el pasado. La abuela también dijo rápidamente, Sí, Aksiu, tú y Adong vayan a casa primero, y todos iremos a echar un vistazo. Ejinsiu y Ejindon asintieron inmediatamente. Son de otros pueblos, por lo que, naturalmente, no son aptos para ir allí. Capítulo 176 Cuando Jian Chuan y los demás llegaron a Sang Suantou, oyeron los gritos de dolor y los gritos asustados de los niños. Después de que la familia de Gu Sangui se fue al extranjero en los últimos años, su situación familiar mejoró mucho y su familia construyó una casa de ladrillos. La situación en el pueblo es bastante buena. Pero ahora que de repente sucedieron este tipo de malas noticias, los días que vendrán definitivamente serán muy tristes. Una mujer con poco poder adquisitivo está criando dos hijos y se siente desesperada sólo de pensarlo. En ese momento, el patio ya estaba rodeado de gente del pueblo y la mayoría de ellos parecían un poco solemnes. Pero también había algunas personas con expresiones tranquilas, todavía sosteniendo medios cigarrillos en sus bocas, charlando y riendo. Esta situación también es normal. Al fin y al cabo, no les ha ocurrido a ellos ni tiene nada que ver con ellos. Naturalmente, no pueden empatizar con ello. En ese momento, después de ver a Jiang Chuan y los demás venir, Jiang Yao Xiang y Dong Lao San también corrieron rápidamente, Xiao Chuan, estás aquí. Tío Jiang, tío Dong, ¿qué diablos está pasando? Recuerdo al hermano Sangui, que ha estado siguiendo los barcos pesqueros de su jiamen que operan en la zona de alta mar. Lógicamente no debería haber ningún riesgo. No ha habido grandes tormentas ni olas en el mar estos días, así que ¿cómo pudo ocurrir algo así? Jiang Chuan también preguntó en voz baja. La pesca en zonas de alta mar generalmente no es muy peligrosa, a menos que haya fuertes vientos y olas. Aún así, no debería ser tan trágico, y ninguna de las cuatro personas en el barco se salvó. Es realmente muy extraño decir esto. Lógicamente hablando, en realidad no hay mucho riesgo en las operaciones offshore. Y hace tiempo que no oigo hablar de ningún naufragio en aguas de alta mar. Jiang Yao Xian también parecía confundido. Don Lao San, por su parte, bajó la voz y le susurró a Jiang Chuan, Xiao Chuan, escuché que lo que sucedió esta vez es muy misterioso. Parecía que su barco había sido derribado por algún tipo de criatura marina. Acabo de ver el cuerpo de Sangui. Era simplemente horrible. La mitad de su cuerpo había desaparecido y estaba empapado y blanco. Al observar las heridas impactantes, era obvio que habían sido causadas por criaturas feroces del océano. Solo entró para echar un vistazo al cuerpo de Wu Sangui. Se sorprendió mucho cuando lo vio por primera vez. Incluso sentí como si mi estómago se revolviera en el acto. Fue realmente terrible. El tercer tío dijo de repente con voz seria, ¿Qué? ¿Criaturas marinas? ¿Cómo es posible? Han estado trabajando en alta mar, ¿Pero cómo es posible que aparezcan en alta mar organismos que pueden derribar barcos pesqueros? Ni siquiera un gran tiburón blanco puede derribar un barco pesquero, ¿verdad? Yang, Yao Xian y Agan también asintieron. Naturalmente, todos entienden este tipo de cosas. Pero Don Laosan parecía no tener necesidad de engañarlo sobre este tipo de cosas. Sí. ¿No es esa la verdad? Pero la noticia se ha extendido por la familia Su, y de hecho es así, dijo Don Laosan asintiendo. Aunque creo que este tipo de cosas son realmente increíbles, ya que existen tales rumores, definitivamente no son algo que surge de la nada. Y aparte de esta posibilidad, parecían incapaces de pensar en otras posibilidades. Aunque conducen un barco roto, como pescadores profesionales, revisar el barco pesquero antes de salir al mar cada vez es la operación más básica que llevan impresa en los huesos. Además, si cuatro personas van juntas al mar, este tipo de cosas definitivamente no serán ignoradas. En ese momento, los dos hermanos Pei y Xiangnan también se acercaron. Después de saludar a Xiangchuan, dijo, Don Laosan tiene razón, también hemos escuchado esos rumores. Y no es la primera vez que ocurre algo así en esa zona marítima. Hace cuatro meses ocurrió algo similar. Es solo que las personas que tuvieron el accidente eran todos aldeanos de Sujiamen, por lo que no hubo noticias en nuestra aldea Qinglong. Y escuché que los líderes locales suprimieron deliberadamente este asunto por temor a causar un pánico innecesario entre los pescadores. Después de escuchar las palabras de Pei y Xiangnan, las caras de todos se volvieron cada vez más feas. ¿Atacar especialmente a los monstruos marinos en pequeños barcos pesqueros? Las criaturas marinas como los grandes tiburones blancos y las orcas ya se consideran dominantes en el mar, pero definitivamente no tienen tales habilidades. Aunque los tiburones ballena tienen esta habilidad, son dóciles y generalmente no atacan a los barcos pesqueros humanos. ¿Qué clase de criatura podría ser? Viendo esta situación, si esto sucede dos veces seguidas, no es un accidente. ¿Podría ser que las criaturas marinas se hayan convertido en espíritus? Xianglan pensó en secreto en su corazón. Si fuera antes, Xianglan naturalmente no creería semejantes tonterías. Pero desde la última vez que sentí esa mirada extraña con un yu en el área profunda del mar, realmente tengo que creer algunas cosas. Debe haber existencias muy aterradoras en las profundidades del mar. Parece ridículo que algo así ocurra en alta mar. Está bien, no hablemos de eso por ahora, Xiaochuan, entremos y quememos incienso. Xiaojuan, tú y tu tía vayan a quedarse con Xiaoxia, ayuden a cuidar a los dos niños y consuélennlos, dijo el tercer tío con voz grave. Bueno, está bien. Xiaochuan y la tercera tía también asintieron de inmediato. Cuando algo así sucede en el pueblo, todos deberían ayudar. Después de ofrecer incienso, Xiaochuan salió. No fui a ver el cuerpo de Gu Sangui. Si la situación era tan terrible como dijo don Lao-san, temía tener pesadillas después de verlo por la noche. Todos trabajaron juntos para ayudar hasta la noche, cuando Agan envió a Xiaochuan a casa. Entonces déjalo solo. Además de ayudar hoy, también hablé mucho con la gente del pueblo. El barco conducido por Gu Sangui y los demás ni siquiera estaba asegurado porque había sido utilizado durante mucho tiempo, al igual que los coches de batería y los triciclos del pueblo. En este pueblo de montaña relativamente remoto, la gente no tiene la menor idea de comprar un seguro personalmente. En el concepto inherente de muchos aldeanos, comprar un seguro cada año significa pagar dinero en vano, lo cual no es rentable. Mientras no sea obligatorio, básicamente no lo compraré. Así que incluso si cuatro personas murieran esta vez, la familia probablemente no recibiría mucho dinero. Como máximo, las unidades municipales proporcionarán una cantidad insignificante de dinero como pésame o incluso nada en absoluto. Después de regresar a casa, Ejín Xiu no hizo más preguntas. Después de todo, no era fácil preguntar sobre esas cosas. Si Jian Chuan quería decir algo, definitivamente se lo diría. Acostado en la cama después de la cena, Jian Chuan estaba pensando en lo que Don Lao San y Pei Xiangnan dijeron durante el día. ¿Es posible que realmente haya algunos monstruos marinos en esa zona del mar que ataquen específicamente a los barcos pesqueros? Si es así, puedes ir a echar un vistazo. Jian Chuan pensó con curiosidad. Esta vez, no estaba pensando en deshacerse del daño a la gente, sino que simplemente tenía curiosidad por saber qué tipo de monstruo marino podría volcar un barco pesquero. ¿Me pregunto si puedo hacer un contrato? Después de pensarlo, Jian Chuan se quedó dormido. Jian Chuan y los demás no han ido al mar estos días y todos han estado haciendo recados en la casa de Wu Sangui. Al tercer día ya se había decidido la fecha del funeral. Aquí en la aldea de Qinglong, el énfasis está en el entierro, por lo que básicamente no hay reglas de cremación. Mientras ayudaba, Yan Jaoxian encontró a Jian Chuan. O Gaba, todos han visto la situación actual de la familia Sangui. Ahora, sin la columna vertebral de Sangui, será difícil que esta familia continúe. Después de todo, con dos niños, Xiaoxian no podía ir a trabajar. Entonces lo hablé con otras personas del comité de la aldea y planeé organizar una recaudación de fondos. Dejen que los aldeanos ayuden a sus familias dentro de sus posibilidades. Por supuesto, este tipo de ayuda es puramente voluntaria. ¿Crees que está bien? Preguntó Yan Jaoxian. Si fuera antes, definitivamente no discutiría este tipo de asunto con Jian Chuan. Pero Jian Chuan ahora es completamente diferente de antes. Ya es un pez gordo en el pueblo. Por lo tanto, es mejor discutir este asunto con Jian Chuan. Si él puede tomar la iniciativa, todos podrían estar más entusiasmados. Está bien. Eso es algo bueno. Todos somos del mismo pueblo, así que está bien ayudarnos unos a otros cuando nos encontramos con estas cosas. De esta manera, donaré 50.000 yuanes en mi propio nombre. Puedes darle mi dinero directamente a la hermana Xiaoxia sin que nadie lo sepa. Jian Chuan también asintió de inmediato en señal de acuerdo. 50.000 yuanes no es mucho para Jian Chuan, e incluso si pudiera conseguir más dinero, no dudaría en entregarlo incluso si fuera 10 veces esa cantidad. Pero si una familia quiere sobrevivir, no siempre puede depender de la caridad y de las donaciones de otros. La importancia de la donación es simplemente ayudarles a superar esta situación temporalmente. Está bien, está bien, con tus 50.000, su familia puede vivir unos años. Jian Chaoxiang asintió rápidamente. 50.000 yuanes es realmente una cantidad considerable de ingresos para una familia normal. El tercer tío también dijo desde un costado, entonces, donaré 10.000. Al igual que el de Xiaochuan, dáselo directamente a Xiaoxia. Yo también donaré 10.000. La hermana Xiaoxia y los dos niños son realmente lamentables, dijo a Jian apresuradamente. Al mirar a la hermana Xiaoxia y a sus dos hijos, cuyos ojos estaban rojos e hinchados por el llanto de los últimos días, realmente no podía soportarlo. Está bien, le haré saber a Xiaoxia sobre tu amabilidad. La recaudación de fondos duró todo el día. Básicamente, la gente del pueblo utilizará algunos de sus ahorros para ayudar. La mayoría de las familias con circunstancias promedio gastarán 100, y las familias con condiciones ligeramente mejores gastarán 200. Don Lao-san y Jian Chaoxian donaron 1.000 yuanes cada uno, e incluso Gou Fugi donó 1.000 yuanes. Capítulo 177 Después de tres días de ayudar, Jian Chaoxian y Agan ya no fueron más. Después de todo, todavía eran jóvenes y no podían ayudar mucho con muchas cosas. Cuando ocurre algo en el pueblo, los responsables suelen ser personas mayores, y quienes realizan el trabajo también son personas de mediana edad. Además, Jian Chaoxian también tiene sus propias cosas que hacer y es imposible retrasar su trabajo por las cosas de otras personas. Además, ya ha ayudado a quienes debían ser ayudados. Solo quiero tranquilidad para este tipo de cosas. Justo cuando regresaba a casa, sonó el teléfono móvil de Jian Chaoxian. Saqué mi teléfono y vi que era Wan Man Li llamando para una videollamada. Después de pensarlo, Jian Chaoxian también decidió responder a la llamada. Después de todo, Wan Man Li también lo ayudó mucho cuando compró el barco. Si ahora te alejas y no respondes las llamadas de la gente, sería un poco cruel escribir. Hola. Hermano Yong, ¿en qué has estado ocupado últimamente? ¿Por qué no has pensado en llamarme desde hace tanto tiempo? En el momento en que contestó el teléfono, Wan Man Li dijo con una sonrisa muy familiar. Se sentía como si ella y Jian Chaoxian fueran amigos que no se habían visto durante mucho tiempo, sin ningún sentimiento de extrañeza en absoluto. Tal vez los niños que crecen en algunas familias acomodadas son más extrovertidos, por lo que tendrán una mentalidad más abierta en la sociedad. ¿En qué más puedo estar ocupado? Soy un pequeño pescador, así que naturalmente salgo al mar a pescar todos los días. Jian Chaoxian también sonrió y respondió. Así es. Por cierto, escuché de Jian Long que el paisaje aquí es muy bueno, puedes girar la cámara para que pueda echar un vistazo, continuó Wan Man Li. Ningún problema. Jian Chaoxian giró la cámara y la hizo girar aproximadamente en un círculo. Porque en ese momento estaba caminando al costado del camino y debajo de la cerca estaba el mar azul. El paisaje era realmente muy bueno. Y aquí no hay grandes fábricas, por lo que la calidad del aire es muy buena. Hasta donde alcanza la vista hay cielo azul, nubes blancas, montañas verdes y agua verde. En realidad, el paisaje allí es muy hermoso. Tenemos unas largas vacaciones en unos días y quiero ir a jugar contigo, de acuerdo, preguntó Wan Man Li con una sonrisa. Puedes venir si quieres. Pero estoy muy ocupado en el trabajo todos los días, así que puede que no tenga tiempo para jugar contigo. Después de que llegues aquí, puedes pasear por tu cuenta. Si quieres pescar en el mar, nuestro entorno y nuestros recursos son realmente buenos, dijo Jian Chaoxian sin negarse. Después de todo, los pies crecen en las piernas de otras personas y no existe ninguna regla en la aldea Qinglong que indique que no se permite la entrada a extraños. Está bien. Está arreglado. Cuando tenga unas vacaciones cortas, iré con Jian Non. Entonces tienes que invitarme a algo delicioso. Wan Man Li siempre tenía una sonrisa juguetón en su rostro. Por cómo me ayudaste la última vez, acepto de mala gana. Pero tengo que dejarte claro que no hay ningún problema en invitarte a cenar. Pero no pienses nada malo de mí, dijo Jian Chaoxian directamente. Jian Chaoxian realmente no tenía mucha idea sobre esta pequeña lolita animada. La razón principal es que Jian Chaoxian es realmente demasiado perezoso para servir a la hija mayor malcriada de una familia adinerada. TCH Hermano Yong, eres demasiado narcisista. La cantidad de chicos que me persiguen pueden llegar a Francia desde aquí, así que no pensaré nada malo de ti. Wan Man Li curvó los labios y dijo con desdén. Jaja. Así es. Jian Chaoxian sonrió y asintió, luego pareció recordar algo nuevamente y continuó. Por cierto, ¿puedes hacerme un favor? Quiero que mis dos hermanos menores tomen el examen de licencia de envío. Tu familia tiene un astillero, así que supongo que tienes conexiones en esta zona, ¿verdad? Por supuesto, si estás dispuesto a ayudar, definitivamente te beneficiaré. Jian Chaoxian había pensado hace algún tiempo en pedirles a Hagan y a Don que tomaran el examen del certificado de envío. De esta manera, será más cómodo salir al mar en el futuro. Incluso si alguno de ellos tiene algo que hacer, no afectará las operaciones marítimas. Es un asunto menor, pero tengo más curiosidad por los beneficios que me diste. Wan Man Li sonrió con picardía. Frente. Esta frase detuvo a Jian Chaoxian. Porque también sabe que a Wan Man Li no le falta dinero y no quiere gastar mucho. Está bien, está bien. Te trato como a un amigo y definitivamente te ayudaré con este pequeño favor. Pero también tienes que prometerme una cosa. ¿Cuándo llego a tu pueblo, quieres llevarme al mar y dejarme experimentar la alegría de la cosecha, que te parece? Al ver a Jian Chaoxian sin palabras por un momento, Wan Man Li también dijo rápidamente con una sonrisa. Nunca has estado en el mar, preguntó Jian Chaoxian con curiosidad. Su familia dirige un astillero, por lo que Jian Chaoxian no le creería si dijera que nunca ha estado en el mar. Por supuesto que sucedió. Pero las personas son diferentes, por lo que los sentimientos son naturalmente diferentes, dijo Wan Man Li con seriedad. Ya he salido al mar antes, pero cada vez que salgo, mi familia es muy estricta e incluso envía a varias personas a vigilarme. No soy libre en absoluto. Si vas al mar con Jian Chaoxian, definitivamente te sentirás más libre. Podrás disfrutar del paisaje marino con mayor libertad y experimentar la alegría de la cosecha con mayor libertad. Está bien, trato. Jian Chaoxian aceptó un asunto tan trivial sin siquiera pensarlo. De todos modos, no son más que unas cuantas personas en el barco. También pueden ayudar a recoger el marisco cuando llegue el momento, lo que supone una mano de obra extra gratuita. Después de colgar el teléfono, Jian Chaoxian llamó a Agan y a Don. Ustedes dos irán a la ciudad de Aixi mañana temprano para obtener una licencia de envío. Después de que los dos regresaron, Jian Chaoxian fue directo al grano. ¿Hermano, puedo hacerlo? Solo llegué al tercer grado de la escuela primaria antes de abandonar la escuela, como sabes. La licencia de conducir que obtuve hace unos días la obtuve a través de conexiones, por lo que debería ser más problemático obtener la licencia del barco, ¿verdad? Dijo Agan algo desconfiado. Aunque conocía los caracteres generales, realmente no podía reconocer algunos de los caracteres más difíciles. Así que pedirle que se presente en serio al examen para obtener una licencia de transporte marítimo es como intentar volverlo con un pato, lo cual resulta un poco embarazoso. En ese momento, Adong a un lado también dijo torpemente, yo, yo también. Al escuchar esto, el rostro de Jian Chaoxian se oscureció de repente. Está bien. Dos personas ciegas. No es de extrañar que los dos se hicieran buenos amigos tan rápidamente. Cuando el nivel cultural es el mismo, efectivamente habrá muchos temas comunes. Está bien, no os preocupéis los dos. Acabo de hacer una llamada. Alguien te ayudará cuando llegues. Mientras te tomes el examen en serio, cegaramente obtendrás el certificado, dijo Jian Chaoxian con impotencia. Hermano, eres demasiado increíble. ¿Tienes siquiera conexiones en la ciudad de Aixi? Agan y Adong inmediatamente miraron a Jian Chaoxian con admiración en sus rostros. La ciudad de Aixi es diferente del condado de Hin. Resulta que hay alguien que puede ser útil. ¿Recuerdas a Yu Kun de la última vez, verdad? Esta es su tarjeta de presentación. Llámelo directamente cuando llegue a la ciudad de Aixi. Él se encargará del resto. Dicho esto, Jian Chaoxian le entregó la tarjeta de presentación de Yu Kun a Agan. Esto es lo que acaba de decir Wan Manli. Hmm. Ese hermano Kun es bastante amable. Agan también asintió rápidamente. Temprano a la mañana siguiente, los dos partieron alrededor de las 5. Jian Chaoxian, por otro lado, estaba planeando ir a la zona marítima cerca de su jiamen para verificar la situación. Capítulo 178 Esta vez Jian Chaoxian planeó ir solo sin nadie, en primer lugar porque podría ser peligroso. En segundo lugar, este tiempo pasado también puede exponer mis secretos, por lo que nadie puede saber sobre este asunto. Aunque era su tercer tío, Jian Chaoxian nunca pensó en revelarle sus secretos. Después de llegar a la capital del condado, Jian Chaoxian tomó un barco de pasajeros de corta distancia que pasaba por su jiamen. En el barco los pasajeros conversaban animadamente. ¿Todos han oído lo que pasó hace unos días? ¿Qué está pasando? ¿Estás hablando de la zona marítima de su jiamen, verdad? Sí. Fue ese incidente. Los cuatro pescadores fueron asesinados. Se rumoreaba que este incidente era misterioso. También he oído que su barco pesquero fue derribado por una misteriosa criatura marina. El barco de madera quedó hecho trizas. Realmente no puede haber monstruos marinos en ese lugar, ¿verdad? ¿Quién sabe? Es difícil opinar sobre este tipo de cosas. Está bien, está bien, no digas tonterías aquí. No hay ningún monstruo marino. Probablemente se deba a que el barco pesquero en sí no es fuerte. Me dijeron que el barco pesquero que conducían las cuatro personas era muy viejo, estaba en mal estado y era un barco de madera. Probablemente fue arrastrado por los fuertes vientos y las olas. Además, no crees en cosas tan misteriosas. Debemos creer en la ciencia. Ah. Deja de burlarte de mí. ¿No has oído que el fin de la ciencia es la metafísica? Las profundidades marinas son una zona que los humanos nunca han tocado. ¿Quién sabe qué hay en el océano? De todos modos, intentan no ir a esa zona marítima en el futuro. En el barco de pasajeros, muchos invitados también hablaban de lo que sucedió en las aguas de Sujiamen en los últimos días. Jian Chuan cerró los ojos y se relajó tranquilamente. Cuando esta gente chismea, siempre exagera. Pero Jian Chuan sabía que la verdad pronto saldría a la luz. Más de una hora después, el barco de pasajeros atracó en el muelle de Sujiamen. Hay muchos pescadores en el muelle y muchos barcos pesqueros atracados. Quizás los acontecimientos de los últimos días han hecho que muchos pescadores se sientan asustados, por lo que hoy hay tantos barcos pesqueros atracados en el muelle que no han salido al mar. Tío, me gustaría preguntarte, ¿tienes algún barco de pesca para alquilar? Quiero alquilar un barco de pesca. No conducía mi propio barco cuando llegué a Jian Chuan esta vez, así que quería alquilar un barco de pesca aquí e ir a esa zona para comprobar la situación. Joven, ¿estás pensando en hacerte a la mar? Te lo digo, la situación del envío aquí en Sujiamen ha sido un poco irregular últimamente, así que será mejor que no salgas, le dijo el tío a Jian Chuan en voz baja. Especialmente cuando veía a Jian Chuan solo o como un bebé, sacudía la cabeza como si fuera un sonajero. Tío, no iré a la zona marítima donde ocurrió el accidente. Solo quiero pescar algunos peces y camarones más cerca para complementar los ingresos de mi familia. No hay nada peligroso, dijo Jian San con una sonrisa algo sincera en su rostro. Porque lo que el anciano le dijo hace un momento realmente lo molestó. Después de todo, un extraño puede ofrecer un recordatorio amable, lo cual es bastante reconfortante. Escuché del tío que eres un niño pequeño y es mejor no ir. A juzgar por la forma en que vas vestido, no deberías andar especialmente corto de dinero. Vuelve a casa obedientemente. La vida es más importante que el dinero. Son los adultos de la familia quienes deben complementar los ingresos familiares, continuó recordándole amablemente el anciano. En ese momento ya se habían acercado varias personas de mediana edad. Hermanito, ¿estás pensando en alquilar un barco? Mi barco no quiere salir al mar hoy, ¿por qué no te lo alquilo? Un hombre ligeramente delgado y moreno le dijo a Jian San con una sonrisa. Joven, mi barco tiene mejor rendimiento y mayor seguridad. Alquílelo. El precio también es más barato. En ese momento, una mujer también entró y dijo. ¿Por qué están ustedes dos así? Sabiendo que nuestro mar no está tranquilo últimamente, ¿cómo podemos alquilar un barco a un niño pequeño? Dijo rápidamente el hombre que estaba a su lado al hombre y la mujer que estaban a su lado con cara seria. Anciano Sang, ¿por qué eres tan indulgente? Tu familia vive junto al mar. Un hermano pequeño quería alquilar un barco, pero nuestro barco no salía al mar. ¿Qué tiene esto que ver contigo? Solo quiero cuidarme y recoger tu basura. Justo ahora había dos botellas de bebidas allí. Si llegas tarde, alguien más te recogerá, dijo de repente el hombre moreno y delgado con cierta insatisfacción. En los últimos días, nadie ha salido mucho al mar por miedo y no hay ingresos en casa. Ahora que finalmente tengo algún ingreso extra para sustentar a mi familia, este anciano realmente salió a causar problemas. Joven, escúchame. El viejo Santou todavía quería disuadir a Jian Chuan. De hecho, la mujer lo empujó hace un momento, vámonos. No seas molesta aquí. ¿Cuánto cuesta su barco de pesca por día? Jian Chuan miró al anciano, luego miró al hombre moreno y delgado y preguntó. No es caro, no es caro, solo dame 100 yuanes al día. Pero todavía necesito un depósito de 500 yuanes, dijo rápidamente el hombre delgado. De acuerdo. Son 600 yuanes y dejaré el barco. Jian Chuan también sacó directamente seis billetes de un fajo de billetes y se los entregó al hombre y luego le entregó su tarjeta de identificación. Luego condujo el bote de madera hacia el otro lado. Este barco de madera es aproximadamente del mismo tamaño que el barco de madera de Gofugi y parece más nuevo. El alquiler de 100 yuanes al día es realmente muy barato. Probablemente se debe a que últimamente nadie se atreve a hacerse a la mar, por lo que no se atreven a pedir precios altos. Después de todo, hay muchos barcos pesqueros atracados en el muelle y todos quieren ganar un poco de dinero. Después de dejar el muelle, Jian Chuan navegó hacia la zona marítima descrita por todos. En ese momento, en la zona de alta mar, la superficie del mar estaba tranquila y no había ni siquiera olas grandes. Pero en un mar tan vasto, no hay un solo barco a la vista. Jian Chuan también vagó por el área del mar descrita por todos durante dos horas, pero no sufrió ningún ataque en absoluto. La superficie del mar todavía está extremadamente tranquila, pero a través de la orilla no se pueden ver los peces en el fondo del mar. Ni siquiera se ve un camarón pequeño. Quedarse aquí no es una opción. Parece que tengo que bajar y buscarlo, tal vez pueda encontrar algo. Jian Chuan pensó en su mente y después de quitarse el abrigo, saltó directamente al mar. Después de llegar al mar, Jian Chuan liberó inmediatamente a todas las mascotas. Maestro Jin, esta zona del mar se siente muy peligrosa. Después de salir, Uniu miró a su alrededor con cautela, con una pizca de miedo en sus ojos. Sí, maestro, siempre siento que hay algunas criaturas peligrosas en esta zona del mar. Incluso puedo sentir una atmósfera peligrosa. La expresión de Dasui era un poco antinatural en ese momento. ¿En serio? Realmente puede hacerte sentir miedo. Parece que efectivamente están apareciendo algunas criaturas extrañas en esta zona del mar. Pero he estado navegando en el mar durante tanto tiempo y esta cosa no apareció. Parece que debería tener un poco de miedo. Vamos. Vamos a algún lugar más lejano. Quizás pueda contratar una mascota más poderosa hoy. Tian Chuan tuvo esta idea antes de venir, si pudiera contratar una mascota que fuera más poderosa que Dasui y Uniu. En el futuro, si vamos a las aguas de la isla norte, podremos competir con esos arrogantes barcos pesqueros. Buen maestro. Aunque Uniu y Dasui tenían miedo en ese momento, ni siquiera tenían miedo de su amo, por lo que no había necesidad de que tuvieran miedo. Capítulo 179 Tian Chuan llevó a un grupo de mascotas a explorar el fondo marino durante casi una hora, pero a excepción del olor extraño, no vio ninguna señal de ningún ser vivo. Parece que hay aún menos bancos de peces en esta zona. Parece que hoy no se gana nada. Regresa primero. Después de deambular durante tanto tiempo y no encontrar nada, Tian Chuan planeó regresar primero. Es muy posible que la criatura sintiera su presencia, o tal vez tenía miedo de la perla del espíritu del agua, por lo que estaba demasiado asustada para salir. Maestro, por favor espere un momento. Me parece oler el aroma de unas criaturas extrañas. Justo cuando Tian Chuan estaba a punto de regresar, la voz de Lele de repente sonó en su mente. ¿Qué? La nariz de tu perro funciona en el mar. Tian Chuan miró a Lele con cierta sospecha. En tierra, las narices de los perros suelen ser más sensibles. Pero en el océano, Tian Chuan todavía no tenía mucha confianza en la nariz de Lele. Eso es imprescindible. Desde que me diste el líquido espiritual, siento que mi sentido del olfato es mucho más sensible que antes. Incluso en el océano, el sentido del olfato no se ve afectado de ninguna manera, e incluso se siente más preciso que en la tierra, dijo Lele con orgullo. Es por la cuenta del espíritu del agua, se preguntó Tian Chuan en su corazón. Luego inmediatamente le pidió a Lele que liderará el camino. Diez minutos después, una extraña criatura apareció ante los ojos de Tian Chuan. A simple vista, la longitud del cuerpo debe ser de unos cuatro metros y el peso se estima entre tres y cuatro toneladas. Es un gigante en el océano. La forma general de este gran animal se parece un poco a una combinación de un bagre y un tiburón. La piel es gris negra y tiene algunas manchas en el cuerpo que son similares a emisores de luz, pero la cabeza es mucho más grande que la de un tiburón. Parece un martillo enorme, con aletas enormes en los lados izquierdo y derecho. Cuando está abierto, parece más bien las alas de un pájaro, con una envergadura mayor que el cuerpo. Un par de dientes afilados brillaban con una luz fría, como dos enormes sierras. Maestro, aunque esta cosa parece muy feroz, la sensación que me da es diferente a las anteriores. No debería ser tu objetivo. Big Mouse habló en ese momento. El aura aterradora que sintió en el área en ese momento era completamente diferente del aura de la criatura frente a ella. Sí, yo también lo siento. Pero, ¿qué clase de criatura es esta? Parece muy similar a un bagre en tamaño, pero sus dientes son muy similares a los de un tiburón. El cuerpo en realidad tiene este tipo de órgano que es similar a un emisor de luz. Esta es la primera vez que he visto una criatura marina tan extraña. Tian Chuan miró a la criatura mágica frente a él, con un rastro de duda en su rostro. Lógicamente hablando, este tipo de gigante no debería aparecer en esta zona marina tan poco profunda. Justo cuando Tian Chuan y los demás observaban a la extraña criatura marina. Esa cosa pareció haber notado la mirada de Tian Chuan e inmediatamente levantó la cabeza y miró a Tian Chuan. El miedo y el temor aparecieron de repente en sus ojos. ¿Eh? ¿Me tienes miedo con esa mirada? Al mirar la mirada extremadamente humana y temerosa en los ojos del gran hombre, Tian Chuan se sintió aún más confundido. Los grandes tiburones blancos que atacaban a Beg Mouth antes parecían tener miedo en sus ojos cuando lo vieron. Inesperadamente, esta criatura mágica que nunca había sido vista antes, en realidad mostraría la misma expresión de miedo después de verlo. ¿Es realmente debido a las cuentas del espíritu del agua en mi cuerpo? Si este es el caso, ¿por qué criaturas como Xiao o Tian Chuan no muestran ningún miedo cuando se ven a sí mismos? Incluso quiso venir y atacarse él mismo. ¡Qué extraño! ¡Qué extraño! Gritar Justo cuando Tian Chuan estaba confundido, el tipo grande se dio la vuelta y huyó rápidamente en la dirección opuesta. No hay absolutamente ninguna idea de luchar contra Tian Chuan y los demás. ¿Quieres huir? Deja de soñar. Persíganlos a todos. Al ver al gran hombre tratando de darse la vuelta y huir, Tian Chuan no tenía intención de dejarlo ir tan fácilmente. Después de decir esto a todas las mascotas, su cuerpo se convirtió en un rayo de luz, superando al gran tipo en un instante. ¡Mierda! ¿Tan rápido? Después de mejorar la perla del espíritu del agua, ¿puede mi velocidad en el mar alcanzar un nivel tan aterrador? Tian Chuan también se sorprendió por su velocidad. La velocidad que acababa de mostrar definitivamente superaba con creces la de un yu. Quizás incluso más rápido que Xiao Jian Jian. Solo con esta aterradora velocidad, parece como si pudiera correr desenfrenadamente en el océano. Al ver a Tian Chuan aparecer de repente frente a él, el miedo en los ojos del gran hombre se volvió aún más intenso. ¿Prueba tu fuerza? Ven, come miseria seria, recibe un golpe serio. Cuando las palabras caen, llega el puñetazo. Estallido. Con un sonido de colisión bajo, el enorme cuerpo del gran tipo fue empujado directamente hacia atrás varios pies por el golpe de Tian Chuan. ¡Qué gran cambio! ¿Es este mi poder actual? La perla del espíritu del agua solo ha evolucionado a Tian, pero mi poder es tan aterrador. Si la cuenta del espíritu del agua evoluciona al nivel rojo o incluso superior, no podré ganar un centavo en el peine de la tierra con este golpe. Tian Chuan miró su puño, sintiéndose aún más horrorizado en ese momento. Aunque podía sentir claramente que su poder en el mar era más aterrador que en la tierra. Pero un puñetazo puede derribar a un tipo corpulento que pesa entre tres y cuatro toneladas. Esta potencia es simplemente escandalosa. La puerta es ridícula. ¡Maldita sea! El plateado principal es tan poderoso y dominante. Maestro, eres tan feroz. Este golpe es más aterrador que el mío. Mamá, este no es el maestro que conozco. Ese grandullón puede resistir el golpe de su amo. Tiene la piel muy dura. En ese momento, Uniu y Lele quedaron atónitos al ver esta impactante escena. Nunca habían visto antes la verdadera fuerza de su maestro. Lo vi hoy. Si este puñetazo los alcanzara, probablemente los dejaría abiertos. En ese momento, el tipo grande parecía estar aturdido por el golpe y seguía sacudiendo la cabeza salvajemente. El cuerpo de Jian Chuan brilló y se acercó nuevamente al hombre grande. Justo cuando estaba a punto de golpear de nuevo, información contractil apareció de repente frente a él. Se encontró la cría del tiburón gigante de las profundidades marinas y se puede contratar como mascota. ¿Quieres contratarlo como tu mascota? Ranuras contratables 7-9 Al mirar la información que de repente apareció frente a él, Jian Chuan una vez más mostró una mirada perpleja en su rostro. ¿Tiburón de alas? ¿Qué demonios? ¿Por qué nunca he oído este nombre? Se trata de una especie nueva que nunca ha sido descubierta en el mar. Aunque estaba confundido y desconcertado, Jian Chuan también entendió que el océano era insondable y que la comprensión y la exploración del océano por parte de la gente todavía estaban en la punta del iceberg. En particular, los seres humanos no tenemos ningún entendimiento de algunas formas de vida marina en las profundidades extremas. Por lo tanto, el tiburón de alas profundas que tenemos frente a nosotros es probablemente un gigante de aguas profundas que aún no ha sido descubierto por el hombre. Y la criatura marina gigante con una longitud corporal de más de 4 metros es en realidad solo un cachorro. Entonces, ¿qué clase de gigante es el tiburón alado cuando se convierte en adulto? Contrato Después de un momento de duda, Jian Chuan eligió el contrato sin dudarlo. Contratar una bestia tan gigante cegaramente traerá beneficios en el futuro. Capítulo 180 Entonces, la mano de Jian Chuan tocó suavemente la enorme cabeza del cachorro de Wingsark. Wingsark inmediatamente levantó sus ojos del tamaño de una bola para mirar a Jian Chuan. El miedo y el temor en sus ojos desaparecieron en ese momento y se veía extremadamente claro e inocente. Dueño La voz infantil de Wingsark de repente resonó en la mente de Jian Chuan. ¿De verdad puedes hablar, una criatura muy inteligente? Después de escuchar la voz infantil que de repente sonó en su mente, Jian Chuan también se dio cuenta de que el tiburón alado frente a él era una criatura muy inteligente. Porque entre las mascotas contratadas, actualmente solo Lele y Unyu pueden hacer sonidos humanos e incluso Beg Mouth solo puede comunicarse a través de las fuentes en sus cabezas. Pero esa voz infantil es en realidad la de un bebé que pesa solo 4 o 5 toneladas. Jian Chuan no pudo evitar sentirse raro. Desde que contrató estas mascotas, parece tener una nueva definición de bebés. El anterior Unyu era un bebé que pesaba 1 o 2.000 kilogramos, pero ahora el tiburón alado es en realidad un bebé que pesa 4 o 5 toneladas. ¿Por qué de repente me siento como un padre gracioso? Bueno, déjame pensar qué nombre ponerte. Tu boca es bastante grande y tus ojos también son muy grandes. Ya tenemos el nombre boca grande, ¿deberíamos llamarte ojos grandes? Olvídalo, hablemos con naturalidad. A partir de ahora, puedes llamarme Dató. Cabeza grande, cabeza grande, no te preocupes cuando llueve, qué lindo nombre. Jian Chuan también le dio un nombre al pequeño tiburón de alas muy casualmente. Cuando se trata de poner nombres, Jian Chuan realmente no tiene talento. Y si eliges algunos nombres que suenan más dominantes, siempre parece un poco demasiado convencional. Los nombres Dasui y Dató aún suenan más amigables. Está bien, maestro. Gracias, maestro, por el nombre. La voz infantil volvió a sonar en mi mente. Parece que a Dató le gusta bastante este nombre. Por cierto, Dató, cuando me viste hace un momento, vi claramente miedo en tus ojos. ¿Qué está sucediendo? Si no recuerdo mal, no nos conocíamos antes. Después del contrato, Jian Chuan también preguntó sus dudas. Cuando el gran tiburón blanco lo vio antes, había una mirada de miedo en sus ojos, y el mismo miedo estaba en los ojos de Baek Yu cuando lo vio justo ahora. Yo tampoco lo sé, maestro. Siempre parece como si el cuerpo estuviera emitiendo una señal muy peligrosa. Creo que ya he sentido esa peligrosa sensación antes. Así que el miedo en mi corazón y el movimiento de escapar en este momento fueron todas reacciones subconscientes, dijo también el cabezón con una mirada perpleja. Siempre siento que he sentido esa señal de peligro repentina en algún lugar, pero no puedo decirlo con claridad por un tiempo. ¿Me has visto antes o alguna cara similar a la mía? Jian Chuan continuó preguntando dubitativamente. La pequeña Jian Jian dijo antes que le parecía haber visto una cara similar a la de ella en alguna parte. Ahora Dató dijo que había sentido la misma señal de peligro en su cuerpo, lo que hizo que Jian Chuan sintiera que había un misterio en su mente. Está bien, parece que lo he visto antes, pero parece que no lo he visto antes. No lo recuerdo claramente. Dató negó con la cabeza y dio una respuesta ambigua. Ya que no puedo recordarlo, olvidémoslo. Jian Chuan no continuó preguntando. Luego inmediatamente cambió de tema. Por cierto, hace cuatro días un barco de madera fue atacado por criaturas marinas. ¿Lo hiciste? Basándose en la velocidad que Dató mostró hace un momento y su capacidad para soportar golpes, Jian Chuan sintió que Dató definitivamente podría derribar un bote de madera de siete u ocho metros de largo. No lo sé maestro, nunca he tomado la iniciativa de atacar un barco pesquero humano. Dengar inmediatamente negó con la cabeza. Después de todo, es solo un bebé y todavía se muestra cauteloso al ver barcos pesqueros humanos. Si no fueras tú, ¿qué clase de criatura sería? Jian Chuan estaba confundido nuevamente. Después, charlé con Dató por un rato, pero Dató no sabía qué tipo de criatura era la que atacó el barco pesquero. Al final, este asunto solo puede abandonarse. Pero esta vez que llegué a esta zona marítima, la cosecha fue bastante buena. Al menos ha contratado a una enorme bestia de aguas profundas como Ben Han. Después de poner a todas las mascotas en el reino espiritual, Jian Chuan también regresó al barco. Más de dos horas después, regresamos al muelle de Sujiamen. Después de ver el regreso sano y salvo de Jian Chuan, todos en el muelle tenían expresiones de sorpresa, incredulidad y sorpresa en sus caras. ¿Ese niño regresó sano y salvo? Parece que los rumores no son nada fiables. No hay monstruos de las profundidades marinas. Todo sirve para asustarnos. Está bien, está bien. Parece que no hay ningún peligro en el mar. Hagámonos a la mar rápidamente. Así es, de todos modos me voy al mar. Si no voy al mar, mi familia no podría vivir. Aunque sorprendidos, la mayoría de la gente también comenzó a prepararse para hacerse a la mar. Como el joven está bien, significa que no debería haber ningún peligro en el mar. Tal vez lo ocurrido hace unos días se debió realmente a la mala calidad de las embarcaciones pesqueras de esas cuatro personas, lo que provocó el desastre. Y como pescador que vive junto al mar, cada vez que se hace a la mar, hay peligros inherentes. Si no te haces a la mar, solo puedes beber el viento del noroeste. Gracias a Dios, ese joven está bien. El anciano Yang también suspiró aliviado después de ver a Jiang Chuan de regreso. Después de regresar al muelle, Jiang Chuan recuperó su depósito y su tarjeta de identificación. Todos corrieron a preguntar sobre la situación de Jiang Chuan, pero Jiang Chuan solo respondió vagamente, diciéndoles que trataran de no ir al mar en estos días. Sin embargo, estas personas no serán tan obedientes y, naturalmente, Jiang Chuan no podrá controlarlas. Después de todo, tienen las piernas sobre sus cuerpos y también tienen sus propios pensamientos e ideas. Después de abrirse paso entre la multitud, Jiang Chuan llegó al lado del anciano Yang. Con una sonrisa, sacó un cigarrillo y se lo entregó al anciano Yang. Tío, gracias por lo que pasó hace un momento. Gracias por tu amable recordatorio. El anciano Yang también tomó el cigarrillo y sacudió la cabeza con una sonrisa amable en su rostro. Pequeño bebé, estate bien. Fuiste un poco demasiado impulsivo ahora. Si pasa algo, tus padres se pondrán muy tristes. Sí, sí, lo que me enseñaste es que definitivamente no seré tan imprudente en el futuro. Jiang Chuan también asintió con una sonrisa. Está bien. Vete a casa rápido. En el futuro, cosas como ir al mar quedarán en manos de los adultos en casa. No vuelvas a salir y correr riesgos, dijo el viejo Jiang, dándole unas palmaditas suaves en el hombro a Jiang Chuan. Bueno, lo sé. Jiang Chuan también asintió muy obedientemente. Por cierto, tío, este paquete de cigarrillos es una de mis ideas. Puedes tomarlo y fumarlo. Gracias de nuevo por tu amable recordatorio hace un momento. Dicho esto, Jiang Chuan le metió un paquete de cigarrillos al viejo Jiang. Luego, el barco de pasajeros también llegó al muelle. Después de que Jiang Chuan se despidiera del anciano Jiang, subió al barco de pasajeros y se fue. Esta pequeña muñeca. Al ver a Jiang Chuan saludándolo en el barco de pasajeros, el viejo Jiang también tenía una sonrisa en su rostro. Luego abrió la pitillera y se dispusó a rellenar su cigarrillo. Pero cuando abrí la caja de cigarrillos, descubrí que no había ningún cigarrillo dentro. En lugar de eso, estaba repleto de fajos enrollados de billetes rojos. Este. El anciano Jiang de repente se echó a llorar. Cuando levantó la cabeza y se dispusó a detener a Jiang Chuan, se dio cuenta de que el barco de pasajeros ya se había ido. Él solo pudo retraer su mano que estaba estancada en el aire, amable muñequita. Madre Masu, por favor bendice a este bondadoso bebé. Que tenga una vida sin preocupaciones, paz y alegría. Lo estás escuchando en Otaku Audio Novelas.